Bueno, por lo primero de todo, las gracias por haber aceptado. Nada, gracias a ti. Y nada, como te comenté, más que una entrevista, un poco hablar de ti, de tu trayectoria y tal. No es entrevista en sí. Y bueno, como siempre se dice que empezaba por abajo y... ¿Qué nos puede contar de hasta la pique? Bueno, pues que era muy, muy traviesa y muy nerviosa y bueno, lo que me dicen, pues eso, que siempre desde muy pequeñita pues andaba con el balón. En vez de, bueno, como antes siempre te decían que las niñas tenían que estar con las muñecas, pues siempre me decían un poco eso, que elegí el balón antes que una muñeca, por ejemplo. Y bueno, como ya has dicho, siempre iba con el balón, pero ¿cómo nació tu pasión por este deporte? Pues a ver, yo no llegué a ver a mi padre. Mi padre jugó en segunda división a fútbol once. Tengo primos que también han jugado a fútbol. Mi hermano ha jugado a fútbol también, pero creo que fue algo innato. Que tampoco veía a niñas jugar, porque de aquella... Yo fui la primera niña federada en Córdoba cuando se pudo empezar a jugar con los niños. Hace ya muchos años. Ya te digo, no solía ver a las niñas jugar con niños. De hecho, yo fui la primera en mi barrio, que yo soy de un barrio de Córdoba, y en jugar con los niños. Estuve creo que el primer año sin poder federarme, y luego el siguiente año ya empezó lo de que podía jugar con niños. A fútbol siete, empecé. Y también creo que practicaste bolígol, si lo estoy equivocado. Sí, bolígol. Es que hacía un poco de todo. Jugaba a fútbol sala, en el colegio jugaba a fútbol sala, a bolígol. Y luego también estuve jugando a fútbol. Y llevaba los tres deportes para adelante. Y también luego me apunté a baloncesto. O sea, me gustaba... En realidad me gustan todos los deportes, pero... Bueno, me gustaba... Era muy nervioso. Y quería estar metida en todo. Pero no te gustaba la estante quieta, ¿no? Para yo cada vez tengo que estar un poquito más quieto. Bueno, creo que va a ser lo que todos habéis comentado, que el fútbol sala lo que más despierta la pasión es porque estáis siempre en contacto con el balón. No es como otros deportes que estoy esperando a que llegue, sino que siempre estáis en movimiento constante. Sí, sí. Para mí es lo más importante. Porque, bueno, de las cosas más importantes, por lo que estás diciendo. Al final siempre estás en contacto con el balón. Y de cara al espectador yo creo que es mucho más vistoso, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Y haciendo un pequeño inciso, aunque sé que eres de Córdoba, pero se te nota mucho que llevas muchos años viviendo allí arriba. Bueno, depende del día, yo creo, porque mucha gente me dice que no y otra gente me dice que sí. A ver, yo trabajo con niños y al final aquí muchas de ellas hablan en gallego y el acento de aquí al final un poquito en el deje final a veces sí que se me nota. Bueno, era porque llevo muy poco escuchándote o que ya te había escuchado antes y digo, que le notas a la luz, pero tiene las terminaciones del gallego y digo, hay una mezcla. Sí, porque piensa que llevo aquí 14 años y poco se me ha pegado. Y bueno, y volviendo poco a ti, ya no solo que eres jugadora de fútbol sala, sino que eres apasionada de este deporte, porque tengo entendido que no te pierdes un partido. Ya masculino, femenino, siempre estás viendo partidos. Sí, la verdad que me gusta bastante y desde que, bueno, siempre he seguido mucho el masculino, pero desde que está el Córdoba Fusal, que lo sigo... De hecho, todavía no he podido ir a verlo porque siempre me coincide aquí en Galicia. Yo entreno casi todos los días y cuando tienen venido siempre ha sido en viernes a jugar. O si es en sábado me coincide a mí también, entonces no he podido... Porque Yosan lo he tenido yo de seleccionado de Córdoba cuando era pequeña. Que Yosan debe ser más o menos de mi edad o más pequeño que yo, pero ya era entrenador de acá ya, o sea que... Incluso creo que Juan Andresito tiene una anécdota de cuando era pequeño, ¿eh? Sí. Andresito, cuando íbamos a las selecciones, bueno, pues nos ponían a cada una un niño. En este caso Andresito era bastante más pequeño que yo. Bueno, bastante, no sé ahora mismo cuántos años tiene, pero luego nos coincidió que me tocó a mí con Andresito y los teníamos que ayudar a cambiarse y todo para que los papás no tuvieran que estar hasta tarde en el hotel y eso. Pues nosotros teníamos un niño cada una y los ayudábamos a cambiarse y a meterse en cama. Bueno, porque... Y el niño era Andresito. Bueno, se puede decir que si hay alguna ciudad que ha dado grande alegría al fútbol de sala es Córdoba porque ha salido grandes jugadores y jugadoras. Pues la verdad es que sí. A día de hoy solo estamos Cristina y yo, Cristina de Rorodán, en primera división. Pero desde siempre ha habido grandes jugadoras y sobre todo el club, mi club, ¿no? De toda la vida, junto con este, que son los dos mayores clubes en los que he estado y en los que más tiempo he estado. Bueno, pues conseguimos cosas que, bueno, que a día de hoy un club así, o sea, un club de primera división femenino-masculino no ha conseguido todavía en Córdoba. Ojalá pronto se vuelva a repetir y vuelva a estar un equipo en primera. Pues sí, la verdad es que me da mucha pena que el Caja Sur haya descendido el año anterior a la categoría, bueno, a primera andaluza. Al final yo sé que trabajan bien e intentan trabajar para mantener, bueno, ahora están intentando trabajar para subir otra vez. Y, bueno, hay veces que no saben las cosas como uno quiere y, bueno, no pasa nada. Si se dan dos pasos para atrás para coger impulso, pues todo llega. Y aunque, bueno, ahora iremos hablando un poco de tu trayectoria y aunque ojalá te quede muchos años, pero ¿te gustaría en algún momento cerrar el círculo y volver? ¿Sabes qué pasa? Que no depende solo del fútbol sala, mi vida. Yo al final tengo mi vida hecha aquí y mi familia la tengo toda allí, pero, bueno, yo tengo aquí mi, como te digo, mi vida hecha. Tengo mi trabajo porque, bueno, como bien sabes, nosotros nos dedicamos a alguna a jugar. Y tengo aquí mi trabajo, tengo aquí también, pues muchísimos amigos y, bueno, de momento no lo he pensado. Igual en algún momento sí que, sí que, sí que lo pienso, ¿sabes? Pero de momento no se me ha pasado por la cabeza el libro. No puedes decir que Urense directamente te ha ganado, ¿no? Hombre, es que, a ver, al final aquí me tratan muy bien, me cuidan muy bien, siempre que me ha hecho falta algo, no te digo solo a nivel deportivo, a nivel personal, son gente que están muy pendientes que si te hace falta algo. Yo siempre hablo muy bien Urense porque cuando uno habla Urense es porque la tratan bien, ¿no? Y al final no hay nada malo que decir. Creo que a lo largo de tu trayectoria has tenido alguna contraoferta para salir, pero has decidido seguir allí. Sí, sí, claro, he tenido incluso para irme más cerca de mi casa y, bueno, no, 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 porque, bueno, al final no, al final iba a tener el mismo problema que tengo aquí, porque si trabajamos, aunque tengas días libres, nunca te vas a poder ir. Eso sí. Entonces, eso es así, ¿sabes? No hay tutía, como quien dice. Entonces, bueno, la distancia al final son kilómetros solo, como digo yo. Bueno, y volviendo un poco a ti, hemos comentado que te apasiona este deporte, tanto como que nunca has parado ni en verano tan siquiera. Joder, qué foto. Esa foto fue cuando empecé a jugar en Córdoba capital, que tenía, no sé, igual tenía 14 años, 15 años. ¿Cómo recuerdas? No, miento, miento, espera que me he equivocado. Eso era un torneo con Toni, que este chico, sí, sí, sí. No, no. Pensé que era la selección cordobesa, pero no la equipación de la selección cordobesa, no, no. Bueno, sí, pero debía tener esa edad, sí, sí. ¿Cómo recuerdas todos esos años? Buah, eso es cuando íbamos a jugar los torneos de verano a, bueno, no sé si conoces ese torneo, era muy famoso, Abba Tapiaqú, y era el que más, o sea, el, donde íbamos todas las jugadoras prácticamente de primera división, ¿eh? Venían equipos hechos para ir a ganar el torneo de Madrid, de muchos sitios, de Portugal, de muchos lados, y la verdad que muy bien. Pues sí, con la caridad que hay en la foto, a pasearos, un poco ibas a ir, ¿no? En esta hay gente, estamos mezclados unas pocas, hasta Sara Navalón y tal, ya viste Sophie, Sophie que era una crack también, hay mucha gente, Lorena, bueno, Rocío, mucha gente, Cristina, chita, hola, que al final. Y en ese año, por ejemplo, falta Amparo, falta Isa, falta Beto, falta mucha gente que también me iba, llevamos mucha gente. Normalmente, el equipo del Cajasú íbamos siempre, lo que pasa es que no íbamos como Cajasú, ¿sabes? Íbamos como, como, o sea, nos patrocinaba una chica, que es la chica de aquí en medio, se llama Tere, que tenía un bar, se llamaba La Julaga, y nos llamábamos así, La Julaga. Así que... Y aunque sé que tienes un lado madridista, en el mundo de futsal hay un jugador de Barcelona que es como tu referente, Ferrao, no tienes más referente, la verdad. Yo, para mí, es el mejor, ¿sabes? Desde hace muchos años. Ahora me gusta también el Sierra, no me va a seguir el nombre y me va a quedar mal. Creo que se llama Pablo, ¿no? Pablo no. El chico este de... Bueno, que lo llevo visto así unas pocas de veces, porque como ahora no puedo ver a Ferrao porque está lesionado, pues el que más me llama la atención ahora mismo, aparte de Ferrao, es el chico que juega en Cartagena. Qué zurdo. Ahora no me acuerdo el nombre. Ahora no me acuerdo el nombre. No sé, no me acuerdo el nombre, pero bueno. Sí, pero Ferrao es mi... Bueno, cuando me lesioné me mandaron una camiseta firmada, pero bueno, quedé flipando. ¿Se puede decir que os habéis confiado justamente? Porque si no hayáis visto jugar a los dos, habéis visto que tenéis muchas, calmando la distancia en cada uno, pero muchas cosas en común entre los dos. ¿Puede ser que os hayáis fijado el uno al otro? A ver, yo... Él en mí no cree... Yo sí que me fijo mucho en... Bueno, también veo cuando hace algún entrenamiento específico a él, que he quedado después del entrenamiento o algo, que lo sube. Me suelo fijar bastante en cómo utiliza el cuerpo, en lo que... Bueno, en cómo intenta girarse y todo. La verdad es que sí, me tengo fijado bastante. Ojalá tengan suerte y las lesiones de respetar un poco y puedan volver a disfrutar. Ya, la verdad es que sí. Aparte, yo en directo todavía tampoco lo he podido ver y es una de las cosas que me quedan todavía por hacer, verlo jugar en directo. Y ya volviendo a ti, como bien has dicho, empezaste en Caja Azul. ¿Cómo recuerdas esos inicios a nivel ya profesional? Guau, es que eso fue... Imagínate que, bueno, eso fue... Soy de Córdoba, iba siempre... No solo mi familia, mis amigos, iban siempre a verme jugar, el pabellón se llenaba de muchísima gente de mi barrio, que yo soy de un barrio de la periferia de Villarrubia. Y venía muchísima gente y lo recuerdo con mucho cariño porque... Bueno, tenía a mis sobrinos mayores pequeñitos, mis padres venían todos los sábados, incluso a los partidos de fuera. O sea, éramos como una familia, venían los padres de casi todas en el autobús con nosotras. Una familia, las jugadoras a día de hoy seguimos teniendo un grupo en el que seguimos hablando y seguimos quedando. Yo, de hecho, ahora cuando he estado en Córdoba he estado con la delegada, con Isma Baena, que para mí es... Bueno, una de las personas más importantes que he tenido en ese club. Y es que para mí es... Recordarme... O sea, ver esta foto, para mí en Córdoba es mi casa, ¿sabes? Ya... El equipo era mi casa, eran mis... Es que eran mis amigas, no éramos ni compañeras, éramos amigas, ¿sabes? Incluso muchas, a lo largo de los años, habéis compartido también destino en los dos sitios. ¿Perdón? Que muchas, a lo largo de todos estos años, habéis compartido también equipo en los dos sitios. E incluso ahí, para quien no lo sepa, creo que había bastante caridad simplemente con ver esta foto. Sí, yo con Amparo he jugado desde... Bueno, desde que... A ver, este equipo se hizo... Al principio se hizo... Lo hizo Alfonso y fichó a las mejores jugadoras de cada... Bueno, yo jugaba en un equipo de Miralbaida, que era un barrio de Córdoba. Y como que fichó a todas, y Amparo jugaba en el equipo de Aral, y nosotros jugábamos en esa liga, y era buenísima. Y la ficharon ya al año siguiente, de jugar ese año en Primera Andaluza, y ya nos juntamos todas. Y la verdad que el primer año fue muy emotivo, porque ascendimos la gente de Córdoba, ¿sabes? Gente de Córdoba y Amparo, que era sevillana. O sea, pero ascendimos a Primera División con esa gente. Luego ya empezó a venir más gente, pero con Amparo he vivido muchas cosas. He compartido equipos, he compartido selección andaluza, he compartido selección española, he compartido momentos deportivos y personales muy importantes para las dos. Bueno, y para quien no lo sepa, ese equipo de Córdoba, en concreto ese, fue dos veces campeón de liga. ¿Cómo recuerdas ser campeón de liga? Pues la verdad es que fue súper emocionante, porque sobre todo la Primera Liga la ganamos faltando 13 segundos, 14 segundos. Que de aquella, empatando nosotras y perdiendo los monstruos que había perdido aquí, contra el Ores, ganaba la Liga el Elche, que iba tercero. Y de hecho estaban ya celebrándolo, eso he dicho por compañeras de allí, que lo estaban ya celebrando en el vestuario con champán y tal, y justo metimos el gol y le echafamos la celebración. Pero bueno, yo creo que no lo merecíamos porque estuvimos casi todo el año prácticamente de primera, ¿sabes? Lo que pasa es que fue muy competida esa liga. Y luego la segunda fue como la confirmación a que no había sido una casualidad, ¿sabes? Porque aparte ganamos la Liga, yo creo que no sé cuántos años estuvimos, ascendimos, y creo que en poquísimos años, creo que el primer año igual quedamos octava o novena, y luego ya el segundo. Y jugando contra equipos, joder, que estaba el Fusi de aquella, el Most, que tenían equipos de... Bueno, la mayoría de sus jugadoras jugaban todas en la selección española. Y sí, de hecho, la mitad del equipo del Fusi, la mitad del equipo, y si no era en la española, era en la selección brasileña, que estaba Fabi, estaba Raquel Sousa, había muchísima gente. Y luego el Elche era el equipo que llevaba como siete años ganando la Liga seguido, ¿sabes? Había, bueno, un pedazo de equipo allí que flipa. Y la verdad es que en pocos años nos mantuvimos en la categoría y fuimos quedando, ya te digo, metiéndonos en Copa. Ya el segundo año nos metimos en Copa, que eran los ocho primeros en la primera vuelta. Y ese es un formato que me gusta mucho. Te dejo ahí. Quien quiera que lo coja. Entonces, quien quiere que lo coja. Si ese formato está bien, jolín, porque al final compite, tiene a los equipos. Yo creo que le da esa salsa a la competición, ¿sabes? Al final, bueno, lo que te estaba diciendo es que esos años fueron, fueron, a ver, al final, ya te digo, un equipo recién ascendido, que en cuatro años, creo que fue o cinco, ganaron una liga ya, pues, con los equipos que había. Y encima tono uno, dos seguían y aún por encima ganamos Supercopas. Perdimos una final aquí en Orense de la Copa de la Reina, que, por cierto, lo único que me faltaba por ganar, lo gané aquí con el Orense en el 2017, en pollo. Y bueno, y por ejemplo, como bien hemos visto el vídeo, ¿cómo vas a ganar una liga en la última jugada? Buah, es que no te puedes imaginar ese momento. Es que lo que te diga, buah, es que eso fue... Era en plan, como te lo creías, aparte estaba toda nuestra familia, todos nuestros amigos, lo que te he dicho antes, es que era más como una familia y eso fue... Y el pabellón a la estera, este pabellón es muy grande, pero estaba, tanto la parte que se ve de ahí como la otra, estaba casi llena, ¿sabes? Y ya ves cuando van a ver también los partidos del Córdoba, cómo se ponen del Córdoba a fusar. Y la verdad que nos apoyó muchísimo la gente y fue... Buah, es que no te lo puedo escribir, es que llorábamos, nos reíamos... Bueno, no sé. Buah, increíble. Para mí, lo mejor que deportivamente, he ganado otras cosas, pero para mí ese año fue súper especial, porque era la primera vez también que ganábamos algo así, en plan a nivel nacional, ¿sabes? Bueno, un equipo que, aparte de tú, ha pasado Ampi, ha pasado Claudia Pong, ha pasado Dani, ha pasado... La verdad es que empiezo a decir nombres y padecía Imbra Cereceo más que un equipo. Sí, también estuvo Yu Delgado, estuvo, bueno, Isa García, Laura Bestue, bueno, hubo mucha gente, María, una chica que era valenciana, María, Rocío Gracia, bueno, mucha gente que... Importante, no me voy a dejar ninguna, si las nombro todas, Sara... Sara Portera, que también era internacional con la selección, había muchísima gente, y lo bueno es que se trabajaba muy bien, el entrenador David, la verdad que los dos años que ganamos la liga con él, es un friki del fútbol sala, y la verdad que muy bien, y toda la gente que trabajó con nosotros en esos años, fue muy bien, la verdad que... Es algo para mí, es algo difícil de repetir, me refiero al conjunto, no a ganar liga solo, ¿sabes? Sino a lo que nosotras creamos allí como grupo. Como había dicho David, que incluso decidió apostar por el Fulsa femenino, y no se da Caja Sur, y bueno, creo que le fue bastante bien. Sí, porque David estaba en ADECOR, Dacaya, que ADECOR, bueno, ADECOR ya había jugado una fase de ascenso, a primera división, que creo que perdió contra el Barça aquí, y ascendió el Barça Dacaya, en fútbol femenino, y bueno, él era jugador, y muy pronto, no sé si fue por alguna lesión o por tal, lo dejó y empezó a ser entrenador, y la verdad es que era muy, muy bueno, muy, muy bueno, o sea, yo aprendí muchísimo con él, y supo sacar partido de, bueno, yo creo que tendríamos un gran equipo, que nos complementábamos muy bien, y que todas aportábamos muchísimo, y al final, pues, se dio, se dio todo lo que se dio, porque al final, lo que te digo, ganar dos ligas seguían los fáciles, ganar las Supercopas, que también ganamos dos, bueno. Sí, bueno, y tú precisamente, y tú en modo gobernador, actualmente, si no me equivoco, sigue siendo la segunda máxima gobernadora, de Córdoba, con 144, si no he mirado más, es decir, como, la verdad que no, la verdad es que no sé, yo lo de los números no, no lo suele saber, si no me he equivocado, la segunda, con 144, bueno, yo ahora, como sabes, también, estoy un poco cubriendo, la actualidad de Fútbol Sala, y voy poniendo los goles, cada semana, hay que poner uno tuyo, es decir, como, como, esa facilidad, para el gol. Bueno, a ver, yo, digamos, que siempre he dicho, que vivía un poco del gol, no, si no metes goles, es como, guau, pero bueno, yo creo que es un poco, me están ayudando bastante, bueno, la mayoría de las veces, me ayudan muchísimo, mis compañeras, sin ellas, no podría meter, ni yo, ni creo, ninguna gole, pero bueno, pues, este año estoy teniendo suerte, de que lo estoy metiendo, y otro año, pues, no he tenido tanta suerte, o, o no estaba todavía, después de la lesión, me costó volver, los primeros seis meses, porque, es lo que te digo, al final, no son nueve meses, de recuperación, son nueve meses, de recuperación específica, pero luego tienes que volver, al nivel en el que estaba, entonces, es un poco difícil, pero estoy teniendo suerte, en ese sentido, pero bueno, por otro lado, me da cosas, porque, el equipo, no estamos como nos gustaría, o como, yo creo que nos merecemos, según, como entrenamos, y como jugamos, en algunos partidos, yo creo que siempre hemos luchado, entrar en todas las competiciones, y, estos dos años, nos hemos quedado fuera, muy rápido, de todo. Y, bueno, y volviendo a Baja Sur, ¿crees que, tengo la sensación, de que, ese equipo, todavía, al día de hoy, no se le va a dobra, no será abarronado, como se le debe, y que, en ese momento, aunque todavía queda mucho, tampoco, había la repercusión, para poder ver, lo que hay actualmente? Hombre, evidentemente, de aquella, cuando yo me fui de Córdoba, era en el 2010, ya han pasado 14 años, y de aquella, yo me acuerdo, que el presidente, Ricardo, porque nosotros teníamos, un patrocinador, que era fuerte, a ver, no voy a mentir a nadie, porque era el Cajasú, que es un banco, y la verdad, que al principio, si quedaban, al principio, luego empezaron a recortar, y las instituciones, que tampoco, que nos ayudaran mucho, en ese sentido, y, y bueno, yo creo que no se mantuvo, porque Cajasú, nunca descendió, no sé si sabe eso, desapareció el equipo, pero no desapareció, por falta de, económica, desapareció, por más cosas, porque al final, bueno, por falta, o sea, por falta de dinero, porque le fueron recortando, y no podían fichar gente de fuera, y en Córdoba, no había en ese momento gente, sabe, para mantener en el equipo, entonces, al final tuvieron que dejarlo, y es una pena, porque, bueno, al final, algo que han luchado, durante muchos años, es una pena, que no se haya mantenido. ¿Crees que, desgraciadamente, al día de hoy, sigue pasando eso, y que hay muchos equipos, que les sigue costando, seguir vivos? Hombre, sí, claro, evidentemente, no hace años aquí atrás, no hace mucho, ha habido equipos, que han tenido que dejar la competición, eso es algo obvio, pero, yo creo que cada vez, bueno, ahora con teledeporte, y que todo eso, nos da muchísima visibilidad, yo creo que, creo y espero, que, si no es para este año, bueno, el tema de Iberdrola, que también se ha metido, en el fútbol sala femenino, y todo, con el, bueno, que la federación, ha conseguido eso, pues yo creo que, poco a poco, pues se irá profesionalizando más, y, bueno, y aunque, tu carrera está avanzado, entre comillas, de Cajas Sur y Orense, hayas tenido, dos pequeñas salidas, vamos a empezar, con una, que no, no fue de todo bien, vamos a hablar así, un poco rápida, que fue Mayanolí, que creo que incluso, tu padre tuvo que hacer un esfuerzo, para poder, ayudarte a seguir, en tu carrera, pues sí, la verdad que no me gusta, hablar mucho de ese tema, porque, para mí, fue bastante doloroso, en ese momento, porque, yo no tenía nada firmado, pero, no me daban la carta de libertad, tenía, 22 años, o sea, 22, 21, por ahí, no me acuerdo exactamente, y si no me daban la carta de libertad, no, no, no podía seguir jugando, durante un año y medio, entonces, era mi pasión, era como quitarme, como si le quita a un niño, no sé, y, mi padre, pues, hizo un esfuerzo, bastante grande, porque, fue bastante grande, se pagó mi carta de libertad, y, pude, y me dieron, y me dieron la carta de libertad, y pude volver a Alca Azul. Desgraciadamente, yo creo que hay algunos equipos que, trabajan un poco, de manera peculiar, por decirlo de alguna manera, y no piensan, de que soy persona, y sobre todo, de Fuerza Femenino, es que, sobre todo, de aquella, ¿sabes? Es que hace muchísimos años, yo lo entiendo por una parte, pero por otra, si yo lo estaba pasando mal, no mal estaba allí, y encima de todo, eh, me voy a ir, que, que, si no voy a estar allí, porque me he estado un año y medio, porque, no entiendo, ¿sabes? No, no tenía sentido, porque, bueno, si me dice ahora que hay contratos profesionales, y tal, y aún así, no, yo creo que hay que llegar a un acuerdo, ¿sabes? Entre las dos partes, y ya está, decidir el contrato, o hacer lo que sea, pero no intentar, no sé, yo lo veo así. Sí, lleva razón. Y bueno, ya una parte, una etapa un poco más feliz, decidiste cambiar de país, decidiste ir a Italia, ¿cómo, cómo se solucionó esa aventura? Pues, estaba muy a gusto aquí en Orense, pero, bueno, Noe, que jugó conmigo en Cajasú, me, me lo dijo, yo, eh, personalmente estaba muy bien, o sea, me refiero, deportivamente estaba muy bien, pero personalmente, como que, no sé, necesitaba a lo mejor salir, y refrescar un poquito la cabeza, y, tenía ofertas de aquí, de España, como te he dicho antes, de estar más cerca de mi casa, pero, decidí, decidí irme, porque necesitaba no jugar aquí en España, no sé, fue algo que, que me pasó que no, no te puedo explicar, porque en realidad me fui, y en diciembre ya me estaban volviendo a llamar de aquí a Orense, y yo le estaba diciendo que sí, que me quería venir, así que, ¿y cómo fue ese año allí? Pues la verdad que, me trataron súper bien, eh, tengo amigas en Italia, para siempre también, eh, la liga, eh, quede flipada, porque, la, como tienen la estructura de la liga, y todo, o sea, como hacen las copas, igual que la, la hacen junto con la de los chicos, eh, guau, el espectáculo que montan, y todo el rollo, es increíble, que yo creo que eso no lo merecemos aquí también, pero bueno, y aunque, que, está bien montado, bueno, a nivel, a nivel de club, eh, tienen fotógrafos, tienen todo lo que te puedas imaginar, de cuerpo técnico, y de organismo, eso lo tienen todo, 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 eh, ya desde, te estoy hablando de hace, yo me fui en el 2013, creo, 2013, 2014, y ya de aquella, o sea, que ahora, eh, no quiero imaginar ni como tienen, el rollo, también tengo que decir, que no me pagaron todo lo que me tenían que pagar, porque allí, claro, porque allí, al final, le pasa mucho a los chicos, de hecho, yo coincidí con Fabián, y, ¿sabes quién es Fabián? que he jugado ya hace muchos años, estaban en el Pescara, él y otros chicos, que jugaban, en Pinto, Fabián, un zurdo, que era muy bueno, con chicos en primera división, y les pasaba lo mismo, o sea, que, en el momento que no conseguían los adjetivos de meterse en copa y tal, dejaban de pagarles. Sí, eso te iba a comentar, durante, todos estos años, hay muchos jugadores, sobre todo en el tema del fútbol masculino, que se han ido a Italia, y que, la gran mayoría, no han acabado de todo bien. No, porque pasan esas cosas que te he dicho, y muchas más, o sea, era bastante, bastante normal, que te pasara eso, ¿sabes? Que, que a lo mejor no conseguía los objetivos que, que el club se había, se había marcado, y al final, pues, te pagaban hasta ese mes o el siguiente, y ya no, y bueno, y tengo que dar las gracias, porque, hubo gente de la junta directiva, que sí que, reunió un dinero, y me lo dieron, antes de venirme, pero no fue todo. La verdad es que, se está viendo que siguen, hace falta, todavía mejorar muchas cosas, para que, el fútbol, y sobre todo el femenino, de verdad, se le reconozca, como se debe. Pues sí, la verdad es que, sobre todo, tenerlo todo, bueno, nosotros que estamos, yo estoy emitida en la asociación de jugadoras, desde que comenzó, desde su inicio, y una de las cosas, por las que luchamos, y por las que, es porque, siempre que te, te llames un club, o cambies de club, o incluso en tu propio club, que todo lo que, siendo contrato profesional, o siendo contrato lo que sea, que sea todo por escrito, y que, que sean firmados por las dos partes, y todo, para que luego no haya ningún tipo de problema. Y bueno, y volviendo por el deportivo, hemos dicho que, a ti lo que te gusta, a marcar goles, y creo que en Italia, dejaste también, ese, ese sí, lo eligieron, el mejor, el mejor gol del año, allí, o no sé, algo así, ya cuando lo eligieron, no estaba allí, y la verdad es que, bueno, que recuerdo, que guay, sí, la verdad es que sí, bueno, hay veces que me salen cosas así, porque, no las pienso tampoco, no las pienso, pero sí. Bueno, siempre se ha dicho que, el deporte, italiano un poco duro, el esforzado también es así, o no, pues aquí también es una imagen un poco, esta es, joder, ya la conocía, la conozco, vamos, de hecho, justo en ese partido, a ver, eso queda ahí, porque yo con ella, luego tomé algo, porque justo la conozco, de que jugó aquí en Burela también, y era muy amiga de Noe, y luego estuvimos con ella, fuimos a Roma, y todo, o sea, que muy bien, al final, a mí me gusta mucho competir, y bueno, ando siempre por ahí un poco. La foto era un poco probada, pero para introducir el tema, porque, quien te conozca, y te había visto jugar, como en mi caso, muchos años, sabés que eres una jugadora de carácter, que vas a luchar siempre legalmente, es decir, aunque algunas veces hay gente, que saca un poco todo de contexto, y critica un poco eso, es decir, ¿cómo te valoras tú como jugadora, en el carácter que siempre has dado? A ver, yo cuando empecé, evidentemente, como todo el mundo, al final, muchas veces te equivocas, y aprendes con los años, que igual no, igual que hay que estar más calmada, siempre fui muy nerviosa, siempre fui muy, tengo mucho carácter, en eso me parezco a mi padre, jugando también, que me lo dicen mucho sus amigos, y bueno, al final, poco a poco, fui aprendiendo, que tenía que ir un poco bajando, bueno, pues eso, que sí que es verdad que, pero como tú bien dices, nunca ha sido para hacer, ni daño a nadie, ni mucho menos, al contrario, mi tema de la agresividad esta, famosa, que la gente habla y tal, que a mí, sinceramente, no me ha afectado nunca, porque sé, que no lo hago con esa intención, y la gente que me conoce, o que ha jugado conmigo, o que está conmigo, en el día a día, me sobra con, con que sepa cómo soy, y, cómo soy, fuera del campo, porque yo luego, si me ve fuera del campo, no tengo nada que ver con la Sara, de fuera de, o sea, de dentro de la pista, porque, tengo carácter también, pero, bueno, no, soy más tranquila, en ese sentido, ¿sabes? es que yo, cuando juego, es como que, guau, lo vivo tanto, que, a veces también, está al 100%, o al 200%, y, y, no se dan controladas ciertas cosas, y esas ciertas cosas, que no daba controlado antes, ahora las controlo más. Sí, pero, es que muchas veces, hay que saber diferenciales, de, un juego, que es simplemente, una jugadora competitiva, una jugadora luchadora, a, la diferencia de ser agresiva, que alguna vez, haya habido un roce, sí, pero que, cuando te ponen la etiqueta, ya es como, ahora, ya para siempre. Sí, a ver, al final es eso, yo tengo esa etiqueta, que lo sé, pero nunca me ha afectado, porque, sé que no voy, como te he dicho, no, y la gente que me ha afectado, que me conoce, sabe que no, y luego, si hay algún roce, lo hay en todos los partidos, ¿sabes? No, no, que siempre estoy yo metida por medio, pueden ser, porque, porque yo no lo voy a negar, pero, bueno, sí que es verdad, que, que en eso mejoré, porque, porque, bueno, porque, tenía que mejorarlo, y, y si cambias para bien, pues, sí que cambié bastante en eso, ahora soy más tranquila, antes igual, no lo era tanto, pero, pero en el tema de hacer daño, jamás, o sea, yo, jamás, lo, lo, yo, bueno, aparte, yo nunca había tenido lesiones graves, y desde que me lesioné, menos todavía, o sea, no le deseo a nadie eso, ¿sabes? ni una lesión grave, ni hacerle daño a nadie, ¿sabes? al contrario, en ese sentido, te entiendo, aunque yo no sea jugada profesional, yo también me rompí el cruzado, y la verdad es que, desde ese momento, estoy más sensible, cuando veo, esas lesiones, es como, empatizan más, sí, sí, yo, de hecho, no, o sea, no puedo mirar, y de hecho, un día aquí, la miré, o sea, estaba viendo el Madrid, no sé qué jugador, Madrid de baloncesto, que me mareé, incluso, ¿sabes? Porque no, me da como un mogollón de impresión, y es como que me vuelve la cabeza, a lo que me pasó a mí, ¿sabes? Y es difícil, y entonces al final, bueno, y también, a la misma vez que me he lesionado yo, he tenido compañeras que se han lesionado también, he vivido lo mío con otras, y ahora estoy viviendo, desde hace un año y algo, lo de Judith, conozco a Nita Luján, porque he ido con ella, también hemos sido compañeras de selección, y por todos los años que llevamos enfrentándonos, y sí, cada dos portales le estoy preguntando cómo va, porque al final, son jugadoras jóvenes, que todavía le queda bastante tiempo, para jugar, y yo lo que estoy deseando es que se, bueno, de hecho, el año este que me lesioné yo, éramos tantísimas que hicimos un grupo, se llamaba el cruceito, éramos muchísimas, muchísimas. Un grupo por el cual, se os iba animando a la otra. Sí, sí, tal cual. La verdad es que, hubo un momento que, decidiste en varias, desgraciadamente, con parecidas graves, y, claro, sí, es verdad que, bueno, el pulso al masculino también, pero sobre todo al femenino, prácticamente os conocéis todos. Sí, porque, mira, yo, esta es mi temporada, número 20, en primera división, yo, así en dicón, en el Cajas Azucado, tenía 19 años, y voy a cumplir 39, llevo jugando 20 años, en primera división, y, pues, desde hace 20 años, imagínate, Anita Luján, cuando fui con ella, yo a la primera convocatoria, de la selección, que fui yo, también fue ella, y Anita tenía 14 años, o 15, tenía muy poquito, ¿sabes? Entonces, ya te digo que al final, bueno, Fabi, que jugaba contra ella, cuántos enfrentamientos habría tenido con ella, y ahora es delega del, del FUSI, bueno, ya lleva varios años, Eva Manguán, Patricia Morro, de entrenadora, que ha sido compañera mía, de la selección, cuantísimas veces, en la habitación, y ahora, pues, me he hecho Claudia Pong, que es amiga mía, ha sido compañera de equipo, compañera de selección, y por encima, es muy amiga mía, entonces, bueno, ya mismo me tocará a mí, anda por ahí también, se ha retirado. Vamos a ver de entrenadora, también. Estoy haciendo el nivel 1, o sea, perdón, hice el nivel 1, y estoy haciendo el nivel 2, de hecho, tengo esas maneras, ahora ya he tenido hoy uno, y la semana que viene, tengo otro, sí, lo estoy haciendo, estoy en tren, a un equipo de niños pequeñitos, también, o sea, que ando todo el día liado. ¿Te gustaría dar un futuro, entrenar aurense, por ejemplo? Bueno, lo veo un poco lajo, porque aparte, hay mucha gente por delante de mí, aquí hay gente muy top, ¿sabes? Está Bea Seija, está Valeria Barberá, que también tienen ya el nivel 3, que no sé, eso depende también del club, no depende de... Yo digo que por delante mía, hay mucha gente todavía, pero bueno, yo, yo lo que quiero es, ya te digo, sacármelo con tranquilidad eso, y luego también, yo creo que antes de eso, hay que coger mucha experiencia, para llevar a un equipo de primera división. Más que nada, no solo por aprender, pues, todos los conceptos, y todas las que, bueno, que tú ya como jugador, supongo yo como jugadora, y que cada vez se actualiza más, y cada vez hay, como más cosas, y tienes que todo más, ¿sabes? Yo creo que, que primero hay que coger la experiencia necesaria, para llevar a un equipo de primera división, no solo, a nivel táctico, y técnico, sino también, a nivel psicológico, que hay que aprender mucho, hay que tratar con mucha gente, yo creo, bueno, para mí, creo que es importante eso. Sí, a nivel grupal, porque no nos dimos ser compañeras, y estar en la pista, que dar las órdenes, y tener que dirigir a 10, 12, 13 personas, cada una con su ego, o su tal, eso mismo. Es muy difícil. Claro, eso es difícil, al final, ya te digo. Pero bueno, todo se andará, si tengo la oportunidad y tal, pues no lo sé, pero de eso, queda mucho tiempo. Aún tengo que retirarme primero, y luego ya pensaré eso. Me ha quedado muchos años, muchos años. Bueno, bueno. Bueno, y ya volviendo un poco a tu trayectoria, ya, como bien hemos dicho, Aurese te adoptó, ¿cómo fue dar ese paso, de caminar el sur con el norte? Pues lloré mucho, porque, para mí fue una decisión difícil, porque salía de mi casa, de mi familia, y de mi familia deportiva, que, que en realidad, bueno, yo necesitaba un cambio de aire, porque necesitaba, ya había estado en Valladolid, me había salido mal, y quería, pues que no, quería probar, de verdad, y ir a un sitio, donde sabía que, bueno, porque ya conocía también a BAS, conocía a Marta, de los campeonatos de España, conocía a bastante gente, había venido aquí a Orense, ya, de vacaciones, alguna vez, porque conocía a ella, me llevaba muy bien con ella, y bueno, me llevaba, Morenín me había llamado, dos años seguido, y justo cuando se fue Morenín, al año dice Morenín, que parece que, siempre me lo dice, me dice, siempre, siempre te llamaba yo, y luego viene cuando, cuando, cuando me voy yo, cuando se fue de la Francia, me vine, aquí, pero fueron los dos años, que gané la liga, con Córdoba, ¿sabes? Así que, el primero que la gané, no me vine, porque había ganado, y el segundo que la gané, pues ya, ya me, medio convencieron, a mí y Amparo, que Amparo y yo teníamos, ofertas también de, voy a decir de uno, de leche, de aquella, que era un equipazo, y bueno, yo, la verdad que, nosotros somos, lo que te he dicho, éramos muy amigas, ¿sabes? y ella me preguntaba, que si me habían llamado, de un sitio, si me habían llamado, de otro, que tenía pensado hacer, y tal, y bueno, al final, nos vinimos las dos juntas aquí, y la verdad que, mereció la pena. Y, después de tantos años, ¿qué puede decir, que Urense, te ha aportado, deportivamente, y personalmente? Hombre, claro, y además, yo, vine aquí, siendo una niña, y bueno, ya estoy hecha una mujer, ¿no? Como quien dice, ¿no? Al final, se aprenden muchas cosas, no solo, deportivamente, y personalmente, o sea, aquí, por ejemplo, el valerme por mí misma, en todo, ¿sabes? Que desde pequeña, que salí de casa, con 23 años, pues yo en casa, tenía a mis hermanas mayores, y mi, mi, mi madre, y yo, a ver, hacía cosas, pero no tantas, ¿sabes? Porque siempre tenía a mis hermanas mayores, y siempre, como digamos, como que me cubría, en ahí un poco, pero, pues aquí, al final, te formas como persona, no solo deportivamente, ¿sabes? Y, ¿cómo recuerdas ese Urense, de tu llegada, al Urense, de hoy en día? Buah, es que aquel año, era un equipo hecho, para ganar la liga, o sea, que, nosotros llevamos muchos años, que tenemos también, muy buen equipo aquí, lo que pasa, que entre unas cosas y otras, no están saliendo las cosas bien, pero, aquel año fue, increíble, de hecho, creo que perdíamos, un partido, o algo así, o empatáramos, o empatamos un partido, y perdimos otro, o empatamos, algo así, ganamos todos los partidos, contra equipos de, bueno, contra el Fusi, contra, yo, yo me acuerdo, con el Cajasú, de ir a ganar, ahí a jugar un partido, también con, contra el Fusi, que tenía un equipazo, que flipa, y ganaba 7-2 allí, ¿sabes? En Madrid, que era, como en plan, súper sobrada, y no era así, ¿sabes? Era súper difícil ganarle, ¿sabes? No sé, y con el Lorenzo igual, con el Lorenzo, el primer año, fue en la liga, nos la jugamos ahí, con Móstoles, y ellas nos ganaron allí, y nosotros les ganamos aquí, y luego ellas, creo que fallaron, en un partido, y es que, ganamos los dos equipos, prácticamente, todos los partidos, algo así fue, lo recuerdo muy bien, porque de acá ya, yo vine aquí, y aquí ahí, que la quiero nombrar, bueno, ya la he nombrado antes, de las hijas, que para mí, si no es la mejor jugadora, que he visto jugar, estaré para dar un balón a ella, y dejarla sola allí, que ella ya te soluciona la vida, y ya. Sí, la verdad es que yo, llevo muchos años, viendo Fusas femenino también, y la verdad es que, la caída que tenía, espectacular. Sí, 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 para mí, bueno, para mí, si no es la mejor, hay mucha gente, es muy buena, pero vea, y luego, sobre todo, no sé si te ha pasado a ti, que no es lo mismo, ver lo que jugas con la persona, te das como más cuenta, todavía de, o igual que la gente que dice, guau, no es tan buena, como dicen, no sé qué, pero cuando juegas, con esa persona, valoras muchísimo más, porque te das cuenta realmente, de por qué es tan buena, ¿sabes? Sí, porque, normalmente, de fuera, te fijas, en el típico golazo, en el típico paso, espectacular, pero a lo mejor no te fijas, en el trabajo oscuro, claro, cuando estás dentro, sabes que ese trabajo oscuro, está en la tuya, entonces, es con la palabra, realmente, sí, sí, la verdad es que sí, y bueno, para mí, ella también estaba Laura Fernández, de aquella, que, que Laura Fernández, era elegante, no, lo siguiente jugando, era buenísima, y claro, teniendo esas dos, aún por encima, vino Amparo, que para mí, también es de las mejores, Amparo, estábamos, Raquel Sousa, bueno, muchísimas jugadoras, Marta, que estaba Marta de aquella, era una niña también, estaba Chiqui, que Chiqui estaba, que no jugaba mucho, porque ella acababa de empezar, tenía 16 años, y mira hoy, sabes, ella también, nominada entre las cuatro mejores, sí, sí, y, pues la verdad es que, como bien dices, un equipazo, y cómo es colocar a Ulises en lo más alto, pues aquello fue también, porque nosotros veníamos de ganar dos ligas, y ganar la tercera, en tres años consecutivos, fue como en plan, Dios, era impresionante, ya te digo, de la manera que la ganamos, y, bueno, y para la gente de aquí también, sabes, porque, aquí, este club, de acá ya era el Ponte Orense, ahora es el Orense Club de Fútbol, es un club muy grande, que tiene muchísimas fichas en fútbol, y, y bueno, y aquí en Orense es uno de los, de los clubes principales, y, y bueno, aquello fue, porque vinieron todas las categorías, fue increíble, y la verdad que estaba el pabellón llenísimo, y para el club fue importantísimo, porque pusieron, pusimos el nombre de Orense, lo más alto, ¿no? Al final, a nivel nacional también. ¿Y crees que, aunque ya hubo ya muchos años, con la hegemonía, Fulsi Burrela, ¿crees que, por fin, habrá equipos que rompan esa hegemonía, y, y se colocan arriba? Pues yo creo que este año, después de tantos años que me hice tú, está siendo, como, de las ligas más, más competitivas, y más igualas, lo que pasa es que, Fulsi y Burrela tienen eso, de los partidos importantes, que, le falta romper a alguien, y en el momento que se rompa, igual, no va, también te digo una cosa, le falta muchísima gente a, a Fulsi, para mí le faltan jugadoras muy importantes, pero, yo creo que las gemelas están, que madre mía, como están las dos, están espectaculares, y creo que tienen una personalidad, bastante con la edad que tienen, tienen una personalidad, que para mí son las que están llevando, aunque estén, no sé si están tercera o cuarta, no sé cómo van, pero es que están sacando los partidos, bueno, junto con Leti, Que Leti, ¿qué voy a decir de Leti? y de Burela, pues Burela es que, el equipo campeón, también por naturaleza, ya, en plan, ganan partidos, nosotros el otro día, yo creo que jugamos muy bien en Burela, y al final, ellas tienen, ese tesón, que a lo mejor, al final del partido, pues no sabemos utilizar, o, no sé, o ellas también tienen, al final, Burela es un equipo profesional, y también entrenan, pues a lo mejor, entrenan ocho veces a la semana, yo entreno cuatro, o sea, yo, en este caso, mi equipo entrena cuatro, o otros clubes, no se pueden permitir eso, porque no están, no son profesionales de todo, entonces, eso también te da, muchas más, muchas más horas, para trabajar, muchas más cosas, no sé, tres partidos aquí en casa, le íbamos ganando tres a uno, y no ganaron jugando, cinco para cuatro, porque lo tienen muy trabajado, por mucho que tú trabajes, la defensa, o el ataque, de cinco para cuatro, no tienen el mismo tiempo, que en este caso, a ellas que se dedican solo a eso, que no es una excusa, que también ganamos, el año pasado también, le ganamos aquí dos a uno a ellas, y nos jugaron de cinco, y no nos remontaron, pero me refiero, que cuando tienes más tiempo, también puedes trabajar más cosas, no sé, yo creo que es importante eso, ojalá y algún día, todo el mundo que está en esta liga, se pueda dedicar solo y exclusivamente, a jugar a fútbol sala, y a entrenar todo lo que haga falta, y a mejorar en todo, sí, porque bueno, quien no lo sepa, Bulele así, porque bueno, hace un trabajo sensacional, tiene muchos patrocinadores, y tiene esa fuerza para tirar, pero claro, la mayoría de equipos, por lo que sí, casi todos, como tú por ejemplo, compagiráis, reforzando con vuestro trabajo, porque realmente, no os podéis dedicar, exclusivamente a eso, claro, claro, porque, al final, no nos llega, como digamos, como para eso, ¿sabes? Al final, hay que con, y porque los clubes, pues no tienen, bueno, ni las mismas ayudas, que por ejemplo, a lo mejor en Burela, o los mismos patrocinadores, o la misma capacidad económica, para poder mantener un club así, ojalá, ya te digo, yo soy más pronto que tarde, todos los clubes, se pueden permitir eso, ojalá, porque la verdad es que, que jugadas profesionales, a día de hoy, tengáis que todavía, por lo que lleva ya, que no sepa, ser jugada profesional, no simplemente salir, el fin de semana de jugar, y una preparación de todo el día, y encima todo, te habéis que compaginarlo, otro trabajo, y que no, que os desgasta para el día a día, por la verdad es que es muy difícil, y por eso, tiene mucho mérito, jugadas como tú, que lleváis toda la vida, estando ahí arriba. Hombre, al final, es lo que te digo, al final entrenamos, igual que todo el mundo, hacemos, que yo no me quejo, porque como dices tú, lo llevo ha sido toda mi vida, nunca me voy a quejar, pero espero que, detrás de todo lo que hayamos luchado nosotras, que, que, que venga de verdad, y que pase eso, porque, aparte, que va a mejorar muchísimo más la liga, porque muchísimo más la liga, y seguramente tendrá muchísimo más, pues no sé, no sé, igual ahora con el tema del deporte y todo, pues si tiene más espectadores y todo, pues lo suyo sería eso, que se profesionalice de verdad, y que nos consideren profesionales, y que, pues todo, al final, que, que se pueda con todo eso también ayudar, porque si, el de futbol sala no puede ser olímpico, si no, si no hay chicas también jugando un mundial, por ejemplo, entonces ahora que va a haber un mundial, pues, yo creo que todo eso está ayudando a que tal, pero, ¿sabes qué pasa? Que en el femenino es como los pasos siempre muy pequeñitos, ¿sabes? Como, venga, ahora un pasito, ahora dentro de otros dos o tres años, otro pasito, como que no es del tirón, ¿sabes? Y, y aparte, no son pasos, porque realmente quieren darlo, son pasos porque vosotras estáis años tras años luchando para que se dé. Claro, lo del tema del mundial, porque mundialmente la campaña que montaron la asociación con la jugadora más representativa y tal, es que es algo que salió de la asociación, que no sé si la federación habrá ayudado o no, que supongo que sí, porque yo sé bien que desde la federación se trabaja muy mucho para intentar que haya eso, y desde que hay los europeos y todo, lo sé bien, que trabajan también para ello, pero bueno, al final si nosotros nos tenemos que mover, nos vamos a mover, tú tranquilo, por eso no te preocupes. Bueno, y volviendo un poco a Aurense, al año 2017, en el que grabaste y otro título. Buah, eso sí que fue, eso fue como el culmen de los culmenes, pero no solo por las copas, sino por como fue el fin de semana, que jugamos tres partidos en tres días, contra, que eso físicamente también, porque eso es otra cosa que siempre digo, al final jugamos las copas, y no las jugamos tampoco con descanso, como por ejemplo en el masculino. Venga, aquí del tirón, como si fuera esto una maratón, ¿sabes? Entonces, físicamente, es que yo creo que la final del, bueno, la final de esta copa, la ganamos más por corazón que por piernas, o sea, nos tiraba más el corazón de, venga que corra las piernas, que jugamos tres partidos, contra los tres primeros, jugamos, había quedado, Borrela, Universidad, y Fusi, y Fusi, y nosotros creo que habíamos quedado quinta, o por ahí, porque de aquella era, las ocho primeras, y, y ya te digo, fue un fin de semana, bueno, con Chipi, bueno, Jandro, que el preparador físico, Jandriño también, estuvo con nosotros, el top, que era su primer año, bueno, su segundo año, su primer año, y, y acababa de, de sacarse la carrera, y vino como de, de experimento, ahí, guau, y, 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 sí, sí, en plan, súper bien, la verdad que fue, fue como el culmen de, todos los años, como que este, club se merecía eso también, porque, habíamos jugado muchas copas, y Bea, en este caso, había jugado, es que había mucho, por muchos motivos, por jugadoras, por Marta, que Marta sale ahí en la foto, porque, eh, le había muerto su abuelito, no en ese momento, pero un día 17, y justo nosotras ganamos el día ese, bueno, no sé, para ella era como muy significativo, Bea, eh, también, eh, se, se, bueno, se iba, se quería retirar pronto, que ya se había retirado como dos veces, y había vuelto, porque como que se lo pedíamos nosotras, un poco también, por necesidad, porque se lesionaba gente, y Bea, justo, había fallado algún que otro penalti, en tandas, cuando habíamos, y tenía como la espina esa ahí, y fue muy especial, por Rosangela, que, que llevaba muchos años aquí también, y se iba para Brasil, bueno, para mucha gente, y bueno, yo, que para mí era lo único que me faltaba por ganar, y para, y porque la, la copa, no sé si te la ha dicho más gente, es como algo especial, no sé en el masculino, pero para nosotras como súper especial, es una competición, hay fetiche, casi, sí, y varias jugadoras, me han comentado que, es decir, que la liga, la liga, pero la copa tiene algo, algo especial, por lo que se vive, porque al final, tú estás en convivencia, con mucha gente de otro equipo, aunque compitas contra ella, al día siguiente, después estás tomando un café, por la noche con ella, de hecho, cuando jugamos la final en, allí pasó eso, nosotros estábamos, el día de, la noche de antes, y jugábamos por la mañana, entonces al final, pues yo que sé, por, por el ambiente que se crea, por, por todo, yo, yo creo que es de las mejores competiciones que hay. ¿Y cómo recuerdas esa final, que fue bastante intensa? Fue intensa, sí, bueno, tan intensa que yo acabé de impulsar. Por eso. Sí, pero a ver, fue un momento ahí y tal, ¿por qué no tiraron el balón? Si no recuerdo mal, que yo con Ju me llevo bien, que, pero ella cogió el balón como para tirar, entonces la agarré y la tiré, en plan, para que no metiera gol, entonces me, el árbitro, al parecer ya había pitado, y bueno, al final, yo creo que también, estuvo igualar, luego el penalti, pues ella siempre han dicho que era un poco así y tal, pero bueno, yo que estoy estudiando ahora, bueno, que tengo que leerme el reglamento, el deseo y todo el rollo, yo no sabía eso, te lo digo sinceramente, yo sé que el árbitro te avisa, y si luego te vuelve, o sea, si tú sigues haciendo, por ejemplo, en este caso lo que pasó, que la estaba agarrando, pueden pitar el penalti, aunque no sea una cosa de tirarte al suelo, ni una cosa exagerada, porque ya te han avisado, con lo cual, sí que se puede pitar, y en este caso fue lo que pasó, la avisó, ella siguió después agarrándola, y pitó penalti, que es un poco así tal, puede ser, pero, y luego, y va a haber un poco, lo que se anima a enfulsar, es como en el fútbol, cuando en los cornes se agarra, primero el árbitro avisa, y si sigue existiendo, o que no vaya al suelo, si es penalti, si, 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 de hecho lo pone tal cual, como te lo estoy diciendo yo, que, que no, porque me lo inventé, que tuve el examen hace poco, y era así, y de hecho, cuando tenemos dudas, lo preguntamos, y Isidro, que en este caso, no sé si sabes que Isidro, que era antes nuestro segundo entrenador, el que nos da las clases aquí, del curso, él no, no, nos puso esa jugada, de ejemplo, de, de esa norma. Ahora, el último partido contra Fusi, pues te lo puedo recordar, qué va, no voy a poner a decirle eso, ya bastante tengo, vamos correr atrás de allá, y bueno, y actualmente, tenéis un buen equipo, es decir, cómo ve el proyecto actual, durece, y las jugadas jóvenes, que van subiendo, y las que ya están. Pues la verdad, que se está trabajando mucho, muy bien aquí, si, si te digo la verdad, para mí, a uno, o sea, en el tema de la, de la base y todo, aparte del segundo equipo, tienen casi todas las categorías, eh, aquí en Oresi se vive muchísimo el futbol sala, a nivel de femenino, me refiero, hay muchísimas niñas que, que, bueno, que están tanto aquí, como en otro equipo de la ciudad, y la verdad que, que el club, trabaja muy bien en eso, y en, y toda la gente que, la coordinadora, y todo, de, Bane, que está ahora también, de coordinadora, de entrenadora deportera, de todas las categorías, pues la verdad que, entre ellos, y Alberto, que, y Camilo, bueno, la gente de la directiva, y eso, que es muy bien. El proyecto, el proyecto, pues, para mí, tenemos un equipazo, es verdad que, no quiero decir, la palabra que decide, el tema de las lesiones, pero es una realidad, al final, eh, hay muchas jugadoras, que son bastante importantes, que no, no están participando, por ejemplo, Candela, también ha estado, dos meses y pico, ahí con, una lesión, ahí que no se le había recuperado, y al final, al final, también, suben muchas jugadoras, del filial con nosotras, que, que eso es muy importante, para el club también, porque, al final, ellas también se van a, no suben solo en los partidos, vienen a entrenar muchos días, ¿sabes? Y bueno, en este caso, ya está consagrada, y bueno, Alba, mucha gente, incluso Alba, ya metió un gol también, en primera división, eh, a ver si me sale, ahora no me voy a acordar el nombre, luego cuando me la entré, no, no, joder, bueno, no me sale el nombre, no puedes creer. Bueno, esto luego lo cortamos, ya está. Ya, la estoy señalando, pero no me sale el nombre, tío, qué fuerte, macho, ¿sabes por qué? Porque la vacilo muchísimo, con otra, con otra gracia, la llamo de otra manera, y no lo quiero decir aquí, y ahora me viene solo ese nombre, tío, madre mía, bueno, que las niñas que están subiendo de, del filiaco, y lo están haciendo muy bien, por ejemplo, Raquel Illa, que ha venido, está súper integrada, Anita, que ya era de la casa, como digamos, está súper bien también, también está teniendo ahí unas problemillas, con un tema de, ahí, de lesiones, así un poco, raras, pero bueno, eh, yo creo que, el equipo, ha dado la cara mucho y muy bien, digo, dentro de, de todos los problemas esos que, que hemos estado teniendo, y bueno, ahora vamos recuperando gente poco a poco, y, y el proyecto, pues, los objetivos no los hemos conseguido, eso es algo, pero, pero bueno, espero que, que este año, esta segunda vuelta, lo hagamos lo mejor posible, y, y quedemos lo más arriba posible. Y aunque, las quieres mucho a todas, de las jóvenes que están subiendo, que ya están, si tuvieras que decir una, que, los amantes a fuerza, tuvieras que poner foco en ella, porque, va a llegar lejos, ¿quién sería? Bueno, vaya compromiso, si digo una, nada más, se van a enfadar, no, para mí, para mí, ¿no te acuerdas del nombre? No, para mí, de las que, de las que más, o sea, de las que más, no, para mí, creo que, de las que están subiendo, de las dos que están más entrenándolas con nosotras, creo que las dos, si, siguen, mejorando, cómo están mejorando, seguramente, en un par de años atrás, pueden estar ya consagradas, vamos, están subiendo tres, que son las tres que salen en la foto, o sea, que, joder, Amelia, Amelia, perdona. bueno, sí, un equipo como, como Urense, bueno, general, cualquier equipo tira de la cantera, pero un equipo, como Urense, que no tiene ese potencial económico, tiene que, tiene, por decir, tiene que formarse, gracias a las que vienen de abajo. hombre, claro, y aparte que, ya te digo, por ejemplo, Chiqui y Anita, son de, de pequeñas de aquí, o sea, que, y, y, siempre hablamos mucho con Chiqui, bueno, yo y mucha gente, que ella y Anita, cuando nos, cuando yo vine aquí el primer año, no jugaban prácticamente nada, y ahora son, para mí son las putas jefas, ¿sabes? Para mí son de las mejores jugadoras, que hay en la liga, entonces, todo tiene su tiempo, y todo tiene, por eso yo intento también, cuando estoy con, mis compañeras del filial, intento ayudarlas, intento, pues bueno, es normal que cuando vas con el primer equipo, no juegues tanto a veces, y, y, como con el, como con su equipo, y bueno, es importante, pues ayudarlas, ¿sabes? claro, y esperar la oportunidad, es importante estar al lado de ella, es importante ayudarlas, en lo que necesiten, y bueno, yo, en eso, la verdad que, que me gusta estar cerca de ella, porque aparte yo, como, como, bien soy del sur, me gusta hacer muchas bromas, intento, ¿sabes? si veo a alguien serio, o lo que sea, pues intento, acercarme a ella, bastante más. Y bueno, y ahora, cambiando de tema, o que esto ya no es, tan de bromas, desgraciadamente, como bien lo has dicho tú antes, no has tenido deseas graves, pero hace no mucho, pasaste una grave, es decir, ¿cómo se vive un momento así, y cómo fue tu reacción, al conocer la gravedad? Pues a ver, yo cuando, me lo hice, ya sabía que era algo grave, o sea, nunca había sentido eso, nunca, nunca en mi vida, llevaba muchísimos años jugando, yo me lesioné con, 35 años, creo, así ya, va a ser tres años ahora, en abril, o sea, miento, en abril me operaron, perdón, en octubre de este año, va a ser tres años, tres años y algo, como sigue por ahí, y ya te digo que, yo lo supe porque, yo no tengo un crujido, ¿sabes? yo, no es como cuando te cruje la rodilla, bueno, tú bien lo sabes, no sé por qué te digas nada, como es la sensación esa, y yo sabía que me había hecho algo, mi esperanza era que no me tuviese que operar, porque yo soy, mira, tú me vas jugando, y luego soy muy, muy aprensiva, me da miedo cualquier cosa, o sea, me sale algo, y soy súper aprensiva, la gente, cuando me conoce, dice, venga ya, ¿cómo te va a dar miedo, y tú eres tan cagada? Pues sí, soy muy cagada, para todo, para todo, me da miedo muchísimas cosas, pero bueno, eso también lo he ido superando un poco, poco a poco, bastantes cosas, por ejemplo, tengo mucho miedo a subir en avión, y tengo que viajar en avión, o sea, que lo paso a poco, entonces, el tema de la lesión, pues ya te digo, o sea, me fue como un jarro de agua, yo creo que si no me hubiese lesionado, igual ya no estaría jugando, ¿sabes? Fue como las ganas de, quiero, no quiero acabar así, ¿no? Claro, efectivamente, yo, yo sí, bueno, creo, a lo mejor no lo sé, pero yo, lo que quería era volver, pero no volver a arrastrarme por las pistas, quería volver a jugar al nivel, en el que, bueno, en el que, evidentemente tengo 39, o sea, voy a cumplir los 39 años, pero yo siempre físicamente me he encontrado bien, y lo único que me faltaba, era pues estar bien físicamente, después de haberme recuperado, y volver a tener las sensaciones esas buenas, que, cuando tú te lesionas, sabes que yo, siendo en este caso piba, no me giraba igual de rápido, mi pierna de giro es la lesionada, porque yo soy diestra, y me lesioné la izquierda, mi pierna de apoyo, y bueno, eso mentalmente necesita un tiempo, no es llegar y venga, ¿sabes? Y el miedo a Isi. Claro, claro, Isi, y muchas cosas al final, aunque yo creo que en ese sentido, con toda aprensiva que fui, que he sido siempre, yo eso lo llevé súper bien, o sea, yo me operé, que era lo que más miedo tenía, de meterme en un quirófano, porque, era lo que más miedo tenía, y luego como que lo llevé súper bien, tío, luego tenía a Cristian, que estaba aquí como psicólogo también, y Raba, en este caso, el preparador físico nuestro, que también ha redactado de lasiones, especialmente de rodillas, y tío, lo llevé súper bien, no tuve ninguna molestia, súper bien, súper bien, lo que pasa es que es un proceso muy largo. Incluso en tu caso, creo que al principio llevaste un tratamiento conservador, no funcionó, y desgraciadamente tuviste que pasar por quirófano. No, de hecho jugué tres partidos, después de haber estado casi seis meses, recuperándome en tratamiento conservador, jugué tres partidos, y o sea, jugué un lunes, un miércoles, y un sábado, que aquí se juega la Copa Junta, entre semana, y fue así, y me lesioné contra Vurela, otra vez. La decisión del tratamiento conservador, ¿fue tuya, porque era quirófano, o fue de los médicos? Eso fue una cosa de los médicos, que decidieron, ellos, a ver, yo si te digo la verdad, tampoco les dije, espérame, ¿sabes? En plan, a mí me dijeron, no, mira, vamos a probar con los tratamientos conservadores, tal, 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 y dije, vale, porque aparte, yo tenía la referencia de Marta, mi compañera, que llevaba seis años jugando con él, con el que se rompió después, meses después, llevaba seis años jugando con él parcialmente roto, y yo tenía la esperanza de no tener que meterme en quirófano, y poder, y bueno, lo hice, no salió bien, y me tuve que operar, y al final, en vez de tardar nueve meses, tardé un año y pico en recuperarme. ¿Y cómo es esos momentos de estar fuera tanto tiempo, y tú, que te gusta tanto competir? Pues lo pasan muy mal, porque aparte, ves que en muchas ocasiones no puedes ayudar al equipo, o no, ayudas, pero ayudas desde fuera, ¿sabes? Yo, a mí lo que me gusta es el salseo, la pista, ¿sabes? Es lo que me, mira, eso es cuando estaba lesionada, así, aquí en casa. Anda que no he tenido casa, madre mía, en mi vida he estado tanto tiempo en un gimnasio, yo. Cuando la pandemia, ¿no? Puede ser así. Sí, claro que a ti también te pilló justo, es más difícil. Ah, me pilló, es que yo me lesioné justo después de la pandemia, o sea, los meses esos que nos entrenamos, nos lesionamos muchas jugadoras, yo creo que fue por el tema ese, de no haber entrenado durante tanto tiempo en pista, y volver otra vez al máximo. Y luego volver otra vez, porque es que yo nunca había tenido ningún problema, tío, ningún problema. A ver, que fue un gesto, ¿sabes? Que lo mío no fue... Porque al final eso, yo creo que es algo que no puedes controlar, ¿sabes? O sea, la rodilla al mínimo giro que no sea suyo, es cuando dices... Lo que sí te digo es que te hace crecer, flipa, yo, te hace crecer muchísimo, porque, no sé, por todo lo que conlleva, son muchos momentos solas, muchísimos, porque las... y yo lo entiendo, porque eso pasa. Al principio todo el mundo te pregunta, todo el mundo te tal, todo el mundo... Pero luego tienes que vivir muchísimos momentos, en el que estás tú sola, tienes que ir sola a la piscina, tienes que ir sola a la asfixia, tienes que ir sola... Son muchas cosas que, que bueno, para mí, es duro, y al final, yo creo que lo llevé muy bien. ¿Cómo fue? Como siempre, volviste, y nada más, volver... Bueno, voy a poner este go, que aquí pego uno, tío. Es que me vacila mucho con esto también, ahí está. Mira, mira, mira. Ahí voy. Ahí va. Yo no iba a decir nada, pero te recuperaste la rodilla, pero la mano un poco más ahí, te la dejo ahí. Sí, me la dejo ahí, sí, sí, puedes hacer la gracia que es así. Pues sí, la verdad es que sí, que... Buah, es que las emociones, porque aparte, volví, cuando volví ahí, bueno, me tiré a... Yo salí en Zaragoza unos minutos, el fin de semana de antes, o no sé, pero yo quería jugar aquí, evidentemente, ¿sabes? Que es donde tengo a toda la gente también que me ha apoyado, y el club y todo, porque ojalá llevaba muchos años aquí, todo el mundo se había preocupado mucho por mí, y habían hecho todo lo posible para que yo, bueno, lo mejor, ¿sabes? En todos los aspectos, que pudiera tenerlo para recuperarme y para todo, y bueno, ese día, pues lo pasé bastante bien, porque, bueno, en plan de emociones y eso, guay, cuando volví también, que fue con transidades, que fue cuando no me habían operado todavía, que también volví, guay, es que yo esa sensación, no lo he dicho a nadie, la sensación de haberse lesionado, esa de un cruzado, pero eso es increíble, porque te vuelves a sentir, no sé, muchas veces también, porque yo también he tenido mis momentos bajos, ¿sabes? Al final no te sientes útil para nada, porque prácticamente te limita mucho al principio, sobre todo, me refiero, al principio yo necesitaba que me levantaran de la cama, necesitaba ayuda para sentarme en el baño, necesitaba ayuda para ducharme, y todo eso, todo eso han sido mis compañeras de equipo, que viven conmigo, me han sido las que me han ayudado a eso, que prácticamente. Bueno, como bien dices, momentos duros, en tu caso tuviste la ayuda de Cristian, psicóbal ahora, la figura de, de un profesional, de la salud mental, en situaciones, ya no así, sino incluso en el día a día, todo lo que sucede. Para mí es súper importante, o sea, yo creo que un psicólogo en un club, mira, es más, aquí en esta foto, yo todavía, o sea, todavía no me había lesionado, porque esto fue, después de la pandemia, que tuvimos que jugar, jugamos al playoff, lo jugamos y entrenamos dos semanas, yo tenía muchísimo miedo por el COVID, es más, yo le dije al club que si me permitían no jugar, no iba a jugar, porque tenía muchísimo miedo, en plan, a nivel de no salir de casa, no salí ningún día, de todos los que hubo de, ni a comprar, ni nada, salí a mis compañeras, yo no, no salí ni un día, y, bueno, Cristian fue el que me ayudó un poco a, digamos, me ayudó, y me convenció, de que no iba a pasar nada, y fue el que estuvo, se preocupó siempre por mí, hacíamos siempre videollamadas, cuando estábamos la pandemia, siempre, 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 y me ayudó muchísimo, o sea, para mí es súper importante, y mira que yo, era de Asia a eso, también al principio, porque bueno, siempre por el, yo no, yo no necesito eso, ¿saben? El típico tabú, de que no, eso es para la gente que está, y no es así. Con un apoyo muy grande, y luego justo, en esa pretemporada, al primer partido, el segundo partido de Liga, me lesioné del cruzado, y Cristian en todo momento, estuvo a mi lado, y siempre, pues bueno, siempre me ha ayudado muchísimo, y para mí es una persona bastante importante, de todo ese proceso, ¿saben? Él y Robert, que sufría con nosotras, igual que, porque él era el preparador físico, y aquel año, hubo cuatro lesiones de cruzado, cuando nos lesionamos, me lesioné yo primero, luego se lesionó Uxia, luego se lesionó Andrea, luego se lesionó Marta, entonces, para él también, fue muy complicado. ¿Pero hace todo ese tiempo, hubo algún momento, que dijiste, lo dejo? No, no se me pasó, ni un día, por la cabeza, ni un día, al contrario, mejor iba, y mejor avanzaba, en los meses, y me veía mejor, más ganas tenía, más ganas tenía, porque era como en plan, a mí esto no me va a retirar del fútbol, ¿sabes? O sea, yo tengo que volver, sí o sí, a disfrutar de, bueno, a la emoción esa de meter un gol, ¿sabes? O de, no sé, o de celebrar con tus compañeras, o de vivir en el banquillo, estar con ella, y celebrar un gol también en el banquillo, que también me mola muchísimo, yo qué sé, no sé, todas esas sensaciones, solo te la da el volver ahí dentro, ¿sabes? Sí, que tú, quieres, hablando un poco del ciego, que vete, quieres morir en las vistas, directamente. A mí eso, eso lo llevo grabado, yo de siempre, no, la verdad es que sí, de hecho, yo, por mi cabeza, sí que pasa a retirarme pronto, no es algo que, pero, lo digo de boca, pero de cabeza, me cuesta que flipa, porque llevo toda mi vida dedicándome a eso, al final, no solo es un deporte, es que para mí es una disciplina, es un, es que todos los días, sí, trabajo, luego sé que tengo que ir a entrenar, ¿sabes? Pero luego, como que me va a costar un poco dejarlo, creo, pero bueno, está más cerca que tarde. Yo te veo como, como a Javier, a tal vez, bueno, un año más, bueno, un año más, bueno, uno más. Sí, no, a ver, no sé, dependerá un poco todo de cómo me encuentro, es que mira, este año, sinceramente, sí que es verdad que me encuentro muy bien y tal, pero es lo que te digo, al final, si quiero hacer otras cosas en mi vida, que las quiero hacer, pues, hay que, hay que dejar una, ¿sabes? Entonces, y aunque, no queremos pensar en eso todavía, ¿cómo crees que vas a afrontar ese momento, que digas, Agabo? Pues, yo creo que, como soy muy llorona también, porque lloro bastante, en ese sentido, yo las emociones las saco llorando, ¿sabes? De toda la vida fui así. Yo creo que me va a costar muchísimo y que creo que también no me voy a dar cuenta hasta que vaya a ver un partido y no me vea jugando, ¿sabes? Yo creo que sinceramente no te das cuenta hasta tal. Igual luego me sorprende también y, a mí misma me refiero y no lo he hecho tanto de menos como creo, ¿sabes? Pero, pero creo que sí, porque me gusta demasiado, como dices tú. Entonces, qué pena que no, que no se pueda jugar, o sea, que el físico muchas veces, no solo por el físico, es que hay gente que con más años, sino que, joder, yo lo entiendo, ¿sabes? Al final es un ciclo, es como una etapa que se acaba y hay que dejar también paso a la gente que viene de atrás y o de, bueno, pues no solo de este club, me refiero a la edad y que al final es verdad. Para mí aquí está Candela que es top, ¿sabes? Para mí Candela es, y yo intento también ayudarla muchísimo y todo. Y bueno, es lo que te digo. Se ha parado otra vez. Lo ha vuelto otra vez. Ah, vale. Para mí lo que va a ser difícil va a ser el momento en el que yo vea a la gente jugar y yo tenga que estar allí en la grada viéndola, ¿sabes? Porque yo, eso sí, yo me voy a retirar, pero voy a estar todos los días metida allí. Eso lo tengo, o sea, es que ya lo sé, no todos los días de los entrenamientos, pero estoy segura que los partidos no me los pierdo, ¿sabes? Yo creo, ya que hemos dicho que eres un poco madridista, me van a ser un poco como Modric, que pasan los años, juega menos, pero siempre que juega, no hace bien. No sé, a ver, a mí me gusta mucho porque, ¿sabes qué pasa? Que lo que me da un poco así de pena, es que no se, o sea, hay muchas jugadoras muy buenas de pibos, muchísimas, pero a mí me gusta mucho jugar de espaldas, como bien sabes, y es que, eso, ojalá, tío, y eso, que es lo que quiero que no se pierda, o sea, en el futbol sala, porque es que, jugar de espaldas, para mí, bueno, yo es que me siento a gusto ahí, ¿sabes? Es como mi hábitat. Sí, ahora es como que, sigo habiendo figuras de pibos tradicional, pero como que, ha evolucionado la figura de pibos, y ya no es como el mismo pibos que antes, como Ferrado, como tú, el tipo de juego de espaldas, de generar espacios, ya no es el mismo. Pues yo, ya te digo, a mí, yo creo que, es donde más, o sea, donde más disfruto, yo me lo paso bien en todos lados, ¿sabes? Pero ahí es donde más disfruto, entonces, no sé, ojalá, a ver, hay muchas pibas muy buenas, está Vani Sotelo, está Irene, está, bueno, a mí me encanta también, me gusta mucho, a ver, Marta de los Riscos, bueno, Ana Luisa me encanta, pero no es española. Entonces, yo tiro por, por la española, aunque, aunque, ya te digo, que por ejemplo, Dani de Vurela, que también tiene un año más que yo, y mira cómo está la tía, que está informísima. Yo me llevo muy bien con ella, y bueno, no coincidí con ella en Córdoba, pero tenemos muy, muy buena relación. De hecho, este fin de semana, cambiamos las camisetas, o sea, ella tiene, yo le se la di, que estuvo aquí en casa, y ella me la dio este fin de semana también, porque bueno, me gusta tener así, las camisetas de, yo de los pibos, yo a la, yo, el resto, te viene una portera, cambiarte la cabecita, y dices, no, no, siguiente. No, a ver, si la tengo que cambiar, pues la cambio, porque a ver, pero me hace ilusión, la que más ilusión me hace, son de, de hecho, quiero, quiero, estoy empezando a cambiarla, porque está más pronto que tarde, así que. Y bueno, y volviendo un poco, como bien has dicho, a ti el miedo para el COVID, bueno, y a mucha gente, no, le dio fuerte, pero una figura que te ayudó bastante. Ah, chiquilina, claro. De hecho, nos quedamos las dos solas en casa, porque las compañeras que estaban viviendo con nosotros, en este caso, era una más, era Iraya, que de aquella estaba aquí, que ahora Iraya está más a la onda, y la vino a buscar su padre, con el miedo, porque como no sabía con cuánto tiempo iba a ser eso, pues vino, porque Iraya tenía 18 años, y el padre la vino a buscar desde, bueno, desde Navarra, hasta aquí, pidió, fue, bueno, llamó a la Guardia Civil y todo el rollo, y dijo que él le daba igual, que iba a venir a por ella, y vino a por ella y se la llevó. Sí, sí, tal cual, le firmaron allí a alguien que conocía como algo, pero vino en pleno estado, bueno, eso se fue un jueves, y creo que vino el domingo antes del lunes, que se dio el estado de alarma este, que ya no se podía salir, pero le pillaba, vino el domingo, le pillaba el lunes, yendo para allá, ¿sabes? Entonces vino a por ella, y sí, la verdad que, Ebra fue una muy importante de mi vida, si no la que más, y aquí en Ores se me ayuda mucho, y luego en casa también, imagínate, es que cuando te aburras, tú imagínate que te estás viendo siempre, o con la misma persona, o tal, a ver, a ver, no, porque aquí al final, ya te digo, si no eran películas, por lo que hizo todo el mundo, si no eran películas de Netflix, eran series, si no eran partidas antiguas, o cosas, ¿sabes? En plan, siempre, o nos salíamos, aquí tenemos balcón también, y nos salíamos ahí, y luego a lo típico, a las ocho de la tarde aplaudir, la videollamada, la consola, y darle lo que arrolla eléctrico. Sí, sí, también, y ella también ha sido muy importante, en el tema de la lesión, también, ha sido una persona bastante importante, ella y mucha gente de aquí, que ya te digo, que al final, aunque no te pregunten, igual que te he dicho antes, que aunque no te pregunten, porque pasa el tiempo y todo el rollo, también sabes quién está a tu lado, ¿sabes? También lo sabes muy bien, aunque no te pregunten, aunque te lo hagan saber de otra manera, ¿sabes? ya no solo el tema de la lesión, sino en general, en general en la vida, aunque esto no es una charla de filosofía, pero en las buenas hay mucha gente, pero lo importante es lo que se queda, cuando no vienen las buenas. Eso, eso, yo siempre lo digo también, en las buenas, yo siempre digo las buenas, y no las no tan buenas, ahí es donde hay que estar, más todavía. y ya volviendo un poco a la deportivo, ya hemos hecho un repaso por clubes, pero, tú también has sido muchos partidos internacionales, es decir, pero, ¿cómo es esa primera llamada? Guau, eso, mira, ese día, pues, lo recuerdo como, como gollón de ilusión, porque yo estaba durmiendo, y me llamó, justo, me estaba sonando mucho el móvil, ¿sabes? la verdad, que allá había, lo de la mesa manía, no había ni whatsapp, yo creo que todavía no había ni whatsapp, creo, igual, porque eso fue en el 2000, 2000, 2000, no, porque en el 2011 ya estaba aquí, yo fui a la selección la primera vez, en el 2008, 2008 contra Holanda, creo que fue, la primera convocatoria, creo, y, guau, cuando me levanté y vi el móvil, yo quedé flipando, y decía, a ver, no es verdad, no, entonces, me estaban gastando una broma, porque me estaban escribiendo todas las del equipo, me estaba escribiendo un mogollón de gente, y nada, mi madre estaba en la cocina, me levanté, y mi madre me vio llorando, y se asustó, la pobre, pero, ¿qué tal? Y claro, no me salían las palabras, tío, me puse tan nervioso, porque era, guau, es que no me puede estar pasando eso a mí, y justo también Amparo, había ido a la convocatoria anterior, ¿sabes? Porque, y era como, joder, las dos del mismo equipo, tal, bueno, yo flipé, mi madre llorando, mi padre, bueno, bueno, espectáculo. La verdad que la recuerdo con mucha, con mucho, ¿sabes? Con mucho cariño, porque aparte, y con mucha emoción, porque fue, para mí fue el culmen, que un deportista, para mí es el culmen que un deportista a nivel personal, individual, ¿no? El ir con la selección española, a jugar, un partido internacional, yo creo que el culmen, ¿no? Como, bueno, yo lo pienso así, a nivel personal, es algo como, representar a tu país, y la verdad es que... Cualquier deportista, la moralidad que sea, el sueño es llegar a representar a su país, jugar o conseguirlo, y como recuerda, ese partido contra Holanda, la primera vez que defiende esa camiseta. Pues me acuerdo una cosa, que estaba muy nerviosa, pero mucho, o sea, si ya era nerviosa, estaba muchísimo más nerviosa, y a mí siempre me decía Arsenio, que de acá ya estaba Arsenio, bueno, a mí y a todas las que íbamos nuevas, ¿sabes? La frase de él era que allí no teníamos que hacer nada más, nada más, es lo mismo que hacíamos en nuestros clubes, ¿sabes? Que por eso íbamos allí, que no teníamos que ponernos nerviosos, en ningún tipo de presión, que si íbamos allí, era por lo que hacíamos en nuestros clubes, entonces que había que salir, y a mí se me quedó eso agravado, y yo salí sin vergüenza ninguna, lo primero que hice fue hacer una bicicleta mítica, y tirar y metí gol, de hecho, me lo dijo Alicia, que de acá ya era compañera, que luego fue seleccionadora, me dijo, venga que vas a salir, y vas a hacer tu regate mítico, y vas a meter gol, y fue así, tío, y sí, y guay, ya fue como que se me quitó todo de encima, ¿sabes? Bueno, ya flipé, porque flipé, pero, pero, ya te digo, luego es como que ya, te quita el peso de encima, como de si, venga ya está, ¿sabes? No por meter gol, me refiero, joder, porque en realidad, yo, bueno, si, si sirve este consejo, de Arsenio, que es de Arsenio, no lo digo yo, para todas las que vayan a la selección, porque se lo tomen así, porque es tal cual, tienen que jugar como juegan en sus clubes, te puede salir mejor, peor, pero, Sí, claro, Arsenio lleva razón, porque si tú has ido a la selección, te puedes jugar de una manera, es decir, lo que ellos quieren, es que estén jugando a eso, claro, pues eso, efectivamente, al final, tienes que hacer lo que hace en tu club, por eso, va, evidentemente, con la pauta, y la forma que ellos te digan de jugar, pero tienes que hacer en tu esencia, tú, sabes, bueno, es decir, debuta la selección con gol, debuta el Eurese con liga, Caja Azul debuta con liga, y con el ascenso, vuelve a la selección y mete el gol, a ti, los debuts y los inicios, te gustan, ¿no? no sé, a ver, no lo había pensado así, es que yo como no, ya te digo, yo de número y de cosas de San Notal, ni me acuerdo, hay momentos más especiales que sí que me acuerdo, de goles así, yo que sé, la Copa de España de allí de Córdoba, que me acuerdo también, de un gol, hay momentos que sí, que hay goles así chulos, y todo el rollo que sí, pero de momentos así específicos no, pero, sí que es verdad que, cuando no meto goles lo paso mal, bueno, ahora ya no tanto, pero cuando era más pequeña, buah, sufría con eso, porque era rollo, buah, era como que, ese era mi rol, y si no lo hago, pues ya no estoy ayudando el equipo, y a lo mejor está ayudando, lo que ahora aprendo, es que si no metes goles, o he aprendido, también puede ayudar al equipo de muchas otras maneras, y antes pues yo eso no lo entendía así, pero ahora sí. La misión que siempre has tenido, y que sigues teniendo. Bueno, la sigues teniendo, pero, a ver, yo ya te digo, para mí, y ojalá, yo cambiaba, los goles que meto, por estar más para arriba, en la clasificación, por habernos clasificado, en la Copa de la Reina, y por habernos clasificado, también para la Copa de la Junta, lo cambiaría. Sí, la verdad es que, ya no puedo hacerte la pelota, pero si es verdad llorece, el futsal que realiza, es muy bueno, pero siempre hay como pequeños detalles, que se nos escapan los partidos, pero no es por el juego, porque si me he votado partidos, no es por el juego, no sé. No sé, yo tampoco lo sé, si lo supiera te lo diría. A ver, sí que es verdad que Mondo, nos ayuda bastante, a la hora del tema de, o sea, con los vídeos, como todos los entrenadores, en la defensa, en el ataque, nosotros entrenamos súper bien, y como tú dices, muchas veces jugamos muy bien, y bueno, tú ya sabes también, que en el Fugosal hay como micropartidos, pues esos micropartidos, hay veces que lo ganamos, y hay otros que no. En este caso, yo qué sé, competir la Burela, como la competimos, por ejemplo, el otro día, aunque Burela, te pase por encima en muchos aspectos, porque te puede pasar, ¿sabes? Pero no se te va del marcador, o por ejemplo aquí, en Orense, que le íbamos ganando 3-1, y que luego en 4 minutos, te remonten, y te metan 5-4 al final, habiendo metido nosotros el 4-2, luego te remonten, te meten 3 goles, con 4 minutos, pues, ¿sabes? Joder, porque son esos micropartidos, que dices, tú hostia, llevo 36 minutos, aquí parciéndome la cara como tal, y ahora en 4 minutos, mira y pintan la cara, ¿sabes? Pero sé que fútbol, se habla de un deporte, que en un minuto, puede haber un partido diferente, totalmente. Claro, es que así tal cual. Entonces, bueno, yo sé que, o sea, sé, sé porque lo veo todos los días, sé cuánto trabaja el cuerpo técnico, sé cuánto trabajamos nosotras, también, por intentar mejorar en todo lo que nos piden, todas mis compañeras, desde la primera, la última, y es que entrenamos súper bien, yo siempre digo, es que si no vienen a entrenar, igual, pero es que no, es entrenar, es lo que estamos hablando, al final, en el partido, el otro equipo también juega, y también ve vídeos, y también entrenan, y bueno, pues ya está, pues estos dos años han pasado así, pues hay que seguir, y el año que viene, si tal, pues intentar meterse otra vez, como hasta así, porque ahora en ese llevamos muchos años, metiéndose en las copas, metiéndose, en, bueno, ya te digo, en playoff, incluso, y compitiendo, que el rollo es que siempre se compite, ¿sabes? Y ya volviendo por la selección, ¿cómo recuerdas esa selección? Eso en Murcia, ¿no? Sí, creo que en Murcia, sí. ¿Cómo recuerdas la selección, y cómo ha vivido el crecimiento, hasta lo que es hoy en día? Guau, pues ojalá hubiese podido jugar un europeo, o un mundial, madre mía, de aquellas que íbamos nosotras a jugar cualquier partido amistoso, porque claro, eran partidos amistosos, y como muchos los mundiales oficiosos, que yo jugué el de Brasil y el de aquí de España. Y el de Brasil casi lo ganamos, y fue increíblemente, guau, emotivo y todo, porque es que íbamos ganando ahí, y nos ganaron en la prórroga, chaval, guau, es que eso, y lo que vivimos allí, lo que se vive, tantos días de convivencia, que estuvimos creo que concentrados casi, bueno, más de tres semanas, casi un mes. La verdad que fue una experiencia para mí top, porque ya te digo. A ver, en realidad soy subcampeona del mundo oficiosa. Claro, era como el mundial que había antes. Claro, entonces, bueno, pues eso, eso es el culmen a todo lo que he dicho antes, al final, cuando lo vives con gente, y con la gente que lo viví, o sea, Isa García, bueno, Marta, que jugaba conmigo, quien orense, Amparo, mira, ahí está Yossi, deportera, Patricia Morro, toda, es que toda, toda, era un pedazo de selección, Ro, que era brasileña, que metió un golazo en ese partido, que flipa, Rosangela, era brasileña, y era internacional con la selección española, porque bueno, nunca vieron, lo buena que era para llevarla con Brasil, le pasa lo mismo que a Dani, a Dani de Vurela, bueno, Dani la convocaron, pero al final, como no hubo la convocatoria esa, no acuerdo yo, pero bueno, que ya te digo, eso fue en Brasil, el pabellón estaba llenísimo, la gente vive allí, en el fútbol sala, que flipas, todo de amarillo, bueno, aquí yo estaba guapísimo, un calor, un bochorno, bueno, me acuerdo, como si fuera ya de eso, y eso fue en el 2011, y me acuerdo que cuando hacíamos las recuperaciones de los partidos, nos llevaban a la playa, y hacíamos los estiramientos allí, y nos metíamos en el agua, el agua más caliente allí en diciembre, aquí pasando un frío la gente, la verdad que me lo pasé pipa, para mí, me lo pasé pipa porque disfruté de una experiencia, y a mí en mi vida, ¿quién me iba a decir con el miedo que me da el avión? De hecho, mira, te voy a contar una anécdota que pasó en ese viaje, que fue que, bueno, yo como me daba miedo el avión, a ver, a mí me da miedo los aviones, porque tuve una mala experiencia con el Cajasú, en plan, una cosa muy gorda, te lo cuento brevemente, fue que fuimos para Barcelona, jugando un partido contra el mítico Gironela, y, y el avión, wow, o sea, que yo, estuvimos como una hora dando huertas por el Pras, no se podía aterrizar, bueno, no sé si tú te acordarás de eso, que se cayó un pabellón, justo allí en Barcelona ese día, y mató a no sé cuántos niños, no sé qué, pues ese día estábamos nosotros en el aire, imagínate el aire que hacía, pues, bueno, que estuvimos mucho rato, se movían muchísimo, parecía que nos íbamos a estrellar, el avión para arriba, para abajo, unas cosas, y desde entonces tengo mucho miedo, y cuando fuimos a Brasil, que fue después de eso, bueno, me daban pastillitas, un médico, para que durmiese y no me enterase de nada, y justo yendo para allá, para Brasil, me tocó al lado de Anita Luján, y me tuvo que levantar la cabeza de la comida, porque me dieron la pastilla un pelín, me quedé dormida y caí para abajo, y estoy durmiendo 12 horas, tío, no me desperté hasta media hora antes de llegar, allí a Sao Paulo, o sea que, el cielo no lo vi mucho, la selección dijo, no me hace que nos haga un merendi, vamos al de la pastilla, vaya, vaya, y cuando, bueno, las tomaba, o sea, y además las tomaba, me daba al médico un poquito, porque era como una pastilla súper fuerte, para una persona demanda no sé cuántos kilos, y me daba la mitad de una pastilla, que era súper pequeña, ¿sabes? Bueno, y así, durmía todo el camino. ¿Ya has superado ya un poco ese miedo, o sigue todavía habiendo...? Yo creo que tengo, algo que, como tengo miedo, pues luego me pasan cosas, porque si la pregunta cualquiera de mis compañeros, de hecho Jenny ya me tiene dicho que soy gafe, yo o algo, porque cuando, cada vez que me subo un avión, se mueve muchísimo, y dice, yo cuando viajo, yo con, de mis vacaciones o lo que sea, a mí no me pasan estas cosas, yo me pongo nerviosísima, lo paso fatal, o sea, me da rollo de ansiedad, ¿sabes? Lo paso fatal. Ahí la gente está conociendo un poco a la sala dentro de la pista, y a la sala fuera de la pista. Sí, a ver, hay mucha gente que sabe que me da miedo el avión, pero no lo sabrá todo el mundo, pero sí, sí que, que, bueno, y también porque otras veces me lo han preguntado, y también lo he dicho en otras entrevistas, todo el rollo, que me da bastante miedo, intento, ¿sabes? La noche de antes me tomo, bueno, me tomo cosas naturales, ¿sabes? Para estar relajada, y todo el rollo, pero una vez que me subo, ¿sabes una cosa? Todo lo que estoy hablando, pues cuando me subo, cuando entro al aeropuerto, no hablo, cinco minutos más tarde, que no me salen las palabras, de lo nervioso que me pongo, no hablo, entro en el aeropuerto, y el momento que entro al aeropuerto, ya no hablo, ya no soy persona, ya es como, a mí no me habláis, que, que te bloquea, por el miedo, por el irse, te bloquea, y eso lo tengo tratado, con Cristian también, pero no, no lo doy superado, eso, no sé, es que también, mira, de estas últimas, creo que fuimos a Barcelona, en avión, y donde más fuimos, no sé, pues también pasó igual, es que aparte aquí en Galicia, siempre que, siempre, hace mal tiempo, a ver, me van a pegar por decir eso, pero es verdad, es la realidad, el sol sale de vez en cuando, hoy hemos tenido sol todo el día, pero, hay muchas nubes, y por ejemplo, en Santiago, que tienen salido noticias, de bueno, de que han tenido, aquí este año, cuando fuimos a Canarias, a jugar la copa, tuvimos que, no sé si fue a Canarias, o no sé si fue a Barcelona, tuvimos que, veníamos a Vigo, y no tuvimos que ir a Santiago, porque no se podía, no se podía aterrizar, y tú sabes cómo se movía el avión, madre mía, y tú dentro, y yo dentro, eso no son turbulencias, y aparte que yo me, yo soy la mítica de, guau, se me pasa toda mi familia, por la cabeza, soy mogollón de paranoica, para esas cosas, sabes, en plan, bueno, pues aquí ya se me acaba, sabes, yo ya empiezo, pero de la que se ponerte, de ahí en la boca, y que está lo que sea, madre mía, aquí ya se, me pongo, y sabes lo que más coraje me da, que mi familia sabe que me da miedo, y yo sé que ellos sufren, por mí, sabes, porque yo cada vez que me tengo que subir un avión, yo a mi madre no le digo nada, sabes, no, no, pero ya saben también que no me pueden hablar de eso, porque ya les digo, por favor de eso no me hables, que me pongo nervioso, claro, en plan, no me digáis nada, pero ellos también sufren por mí, sabes, al final no soy yo solo, claro, yo sabré que tú le tienes ese respeto a los aviones, y claro, ellos también sufren, hombre, hasta que no llego, y no llamo a mi madre, y no está tranquila, pobre, pero no porque piense que me va a pasar nada, sino porque, sabes, porque para mí, o sea, para mi cuerpo, tú imagínate, cuando viajo así, y viajo en el día a jugar, la tensión que puedo llevar, va a acumular para jugar, no puedo sueltar toda la pista, por eso, así que, claro, que tú has cambiado, el tiempo del sur, a, que Galicia tiene muchas cosas, pero el clima no es el mismo que abajo, pero yo ya llevo muchos años aquí, y me estoy acostumbrada, y sinceramente, a ver, evidentemente yo soy de Córdoba, y allí, cuando, es raro el día que no hay sol, pero, también te digo que estoy acostumbrada aquí, y que aquí se vive muy bien, se come muy bien, 5 minutos más tarde, buena gente, para mí, muy buena gente, soy, o sea, es de los equipos, con los que más simpatizo, la verdad, Roldán, de siempre, no es de ahora, y no lo digo por tal, ni porque esté Cristina, que es amiga mía, y me llevo muy bien, con Maite, me llevo muy bien, bueno, una de las gemelas, estaba en el grupo con nosotras, del cruceíto, de aquella, y bueno, muy bien, la verdad que todas son geniales, Marian, que es un encanto, y que me alegro mucho, que haya llegado a la selección, ya se lo hice esa vez también, ¿ya era hora? Sí, muy bien, bueno, a ver, eso es lo que te digo, al final, las cosas, si se trabajan, al final, acaban llegando, eso, todo, tiene su, su tiempo, bueno, y ya terminando, con el tema de la selección, y a lo último, ya que ya es oficial, que en 2025 hay mundial, ¿cómo valoras, eso, ya que tú también eres parte, ya que has trabajado muchos años, para que también sea oficial? Pues, creo que eso es, como hemos hablado tanto de culmenes, el culmen de los culmenes, porque es que, eso es lo que llevamos luchando, durante muchísimos años, muchísimas generaciones, y muchísimas jugadoras, que hemos ido, a la selección, por eso, cuando hablan, en este caso, Anita Luján, ahora que es capitana, y cuando habla, todo el mundo habla, en representación de todas, porque saben lo que hemos vivido todas, y ellas, algunas también, lo han vivido, porque, muchas de las generaciones, que lleguen ahora, no van a vivir, lo que hemos vivido nosotros, y para llegar hasta ahí, se ha tenido que luchar mucho, ¿sabes? Ya es el momento de disfrutarlo, y esperemos que, que la retransmisión, y todo, sea al nivel de, de lo que se merece. Yo, de hecho, he ido a ver los dos europeos, de Portugal, y el primero, lloraba como si, hubiese jugado yo también, o sea, para mí, de hecho, en el cuerpo técnico, estaba Arsenio, que, y vino, abrazarnos, a la gente que estábamos, de que habíamos ido, habíamos, varias jugadoras, que habíamos estado antes, en selecciones, o sea, en selección con él, y en la selección española, bueno, con otros entrenadores, él vino a abrazarnos, y nos dijo que eso era nuestro también, o sea, así que, por eso también, es de agradecer, porque ellos también saben, cuánto hemos luchado nosotros, y cuánto hayan luchado, porque ellos, también, intentaban desde su posición, que no es fácil, tampoco, intentar hacer fuerza, para que pasara, para que tuviéramos, todo lo que hemos tenido también, años atrás, que no se, ni siquiera se pensaba, en que podía ser profesional, ¿sabes? claro, eso, lo que has comentado antes, porque, tanto, jugadoras, cuerpo técnico, etcétera, pero que realmente, esté trabajando, y ver que ese, ese trabajo, esa lucha, al final, por suerte, se está dando pasos, con el europeo, ahora por fin, por el mundial, pues como, es un orgullo decir, por fin. Ya, la verdad es que, tal cual, o sea, era, era algo que, es una pena, que no lo podamos vivir, o yo en mi caso, que no he podido vivir, ni siquiera un europeo, porque, joder, ¿sabes? Es duro en el sentido ese, pero me alegro tanto más, por todas las que, lo están consiguiendo, y, evidentemente, claro que me hubiese gustado, jugarlo, ¿sabes? Pero, me alegro muchísimo, por, y ojalá, en este caso, aquí le voy a dar esta expresión, a Claudia, es broma, broma, pero, ojalá Cristina, en este caso, que es cordobesa, y que, y que yo, yo tiro para la tierra, que es cordobesa, y que está yendo a convocatoria, y que se lo merece, pues, como todas las que van, ojalá, y, y, trabaje mucho, y tenga suerte, y pueda estar en esa lista, y, si no lo está, pues, va a tener más oportunidades, porque todavía es joven, entonces, eh, lucha, hay que sacrificarse, hay que trabajar, y si no es esta hora, no hay que tomárselo a mal, y seguir trabajando, hasta que haya otra oportunidad. Sí, si no, bueno, tiene Claudia, que, es lógico, que tenga como su grupo fuerte, pero una entrenadora, que siempre da oportunidades, si te lo ganas en tu club, va a tener oportunidades, y. Sí, a ver, yo siempre he visto, de cara, bueno, ahí a ese puesto, que siempre lleva varias porteras, porque, aparte, a ver, también eso es, es que es un, un, esto es muy difícil, cada uno haría una selección diferente, es que, eso es un trabajo que no es fácil, al final, y bueno, y ya jugándote un mundial, pues, ya ni te digo, ¿sabes? Cuando se supone que España, tiene que ser de las que sea favorita, a ganar el mundial, también. Claro, yo, no quiero ponerme en la piel de Claudia, el día que tenga que dar esa lista definitiva. Claro, porque tú piensas, que no solo ha sido jugadora, que ella también ha estado en la selección, claro, como jugadora, y luego, sabe lo que se siente, lo que se vive, sabe, sabe, lo que puede, significa para una persona, y ahí, ¿sabes? Ella es que la vivió como jugadora, también, entonces, al final, ella sufre con eso, también, al final, la es persona, y, ya, imagínate, o sea, ella tiene, en el día a día, el trato con ella, y se lleva súper bien, o sea, ella es entrenadora, pero luego también es persona, y, joder, y está representando a tu país, que no es cualquier cosa, eso. Pero bueno, hay que, hay un número fijo, lo se puede llevar a todas, y, ya, va a ser duro, pero bueno, yo, como ya lo habéis dicho, el fútbol femenino, la familia, yo creo que, la que desgraciadamente, se quede fuera, para apoyar, como si estuviera adentro. Claro, y la gente que estamos fuera, pues también, igual, deberíamos de hacer lo mismo, porque, al final, hay que apoyar, las que van, y las que no vayan, pues ya, o si no tienen la oportunidad, o la volverán a tener, pero hay que apoyar, lo que tal, porque, si nos ponemos a decir cada uno, quién ya vamos, pues, hay que tener conciencia, de vista, igual la gente piensa, claro, como Claudia, esta amiga, no, lo pienso también, cuando iba yo, yo cuando iba, por delante mía, cuando yo empecé a entrar, estaba Natalia Flores, estaba Eva Manguán, que son jugadoras, top, top, o sea, jugadoras, que tienen un nombre, o sea, que tú, le hablas cualquiera, de Mamanguán, y sabe quién es, y yo me tuve que ganar, el entrar ahí, entiendo o no, no sé si me estás entiendo, lo que te quiero decir, fácil, o sea, es como si ahora, quieras sacar del tirón, alguien, por ejemplo, Anita Luján, quitártela del medio, pero cómo la va a quitar, si para mí, es la mejor que hay, aunque esté lesionada, es que, yo qué sé, son cosas que, no sé, que son, no sé, o que te llave a una persona, yo qué sé, que, que le guste más o menos a la gente, que no te tiene que gustar a ti, te tiene que gustar, o dar a unas cosas, o que tú no sabes que puede dar, o que tú crees, o lo que hemos hablado antes, que no te das cuenta, de cómo es una jugadora, hasta que no juegas con ella, o no la tienes en tu equipo, muchas veces. Y en una competición así, ahí, se van a plantear diferentes partidos, y tienes que tener diferentes jugadoras, para jugar a diferentes cosas. Claro, pues ya está. Ahora, esto ha sido un tema, así que no, me has preguntado, pero bueno, yo lo dejo ahí, porque, bueno, porque es lo que pienso, y yo para eso, sí que es verdad, que soy muy hecha para adelante, a veces me equivoco, diciendo las cosas, que tal, pero, cuando pienso algo, lo digo. Yo creo que ahora mismo, no te has equivocado, la verdad. Ya, a ver, no, pero bueno. Pues sí, siempre es de todo. Hombre, claro, yo, lo que le deseo a lo mejor, y sobre todo, que no seleccione nadie, en ningún equipo, ni nada, que esté todo el mundo libre, y ya está. Y que esté todo el mundo bien, a ver si ahora, por ejemplo, también, Irene, que no jugó el otro día, no tiene nada en las rodillas, y que la gente, pues, esté bien todo el mundo, y ya está. Bueno, y ya, cambiando de tema, ya lo último que hago, y para un día de más tiempo, son dos juegos rápidos, no sé si alguna vez has visto alguno, como hemos dicho, que vas a ser entrenadora, pues, crear tu jugadora perfecta, yo te voy diciendo, regate, tú ves estar físico, tal, y tú ves que decir, la jugadora que primero se te venga a la cabeza, pues, vale, pues, tiene que estar en esta liga, ¿no? Pues, no, puede ser en general. O retirada, o... Sí, sí, para que tú mejor recuerdes, con esa cualidad. Vale, venga. ¿Pierna derecha? Aquí voy a decir una que dice todo el mundo, ¿no? Porque la que más fuerte es con nosotros la decimos, nosotros la decimos tiro de fuego, pierna derecha, pero por calidad o por tiro? ¿La cualidad que tú quieras? La cualidad que yo quiera. Pierna derecha, me voy a decir a Emily. ¿Pierna izquierda? Para mí, ve a esa hija. ¿Regate? Ana Luisa. ¿Defensa? Chiqui. ¿Misión de juego? Eh... Ay, me has pillado ahí, eh. No he estado rápido. Espérate, déjame pensar. ¿Defensa? ¿Defensa en el juego? Eh... Igual... Anita, porque... Bueno, Anita Luján tiene muchas cosas, pero en este caso lo explico. Anita, porque Anita siempre regatea y siempre pasa y mete el go... Otra. ¿Defensa en el juego? Pase. Eh... Pase. Voy a decir Lucy. Disparo. Bueno, y es que aquí... Claro, antes he dicho disparo, la Emily... Diría Emily otra vez. ¿Y quieres cambiar pierna derecha? Pierna derecha... Eh... Pierna derecha, pierna derecha... Uf... Hostia, me está haciendo pensar, Pierna derecha... Hostia, que son difíciles, porque en verdad hay mucha gente buena con la pierna derecha, claro. Venga, pierna derecha, te voy a decir... Mmm... Me jodas. No. Pierna derecha... Y yo no, no me viene nadie ahora mismo. De que me gusta a mí, ¿sabes? De que yo... No me viene ahora mismo nadie. ¿Alguna te puedes poner a ti? No, 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 a mí no. Eh... Me voy a decir Maite Mateo. ¿Mentalidad? Marta, de mi equipo. ¿Velocidad? Amparo. ¿Físico? Físico... Cualquiera de las Magi, de la boca te lía, que no paranme a correr. ¿Y liderazgo? Liderazgo, para mí, chiqui. Pues no se ha quedado mala jugadora, la verdad. Al final del hecho se me ha atravesado un poco. De todas maneras, es que a mí me gusta mucho Maite Mateo también, eh. Lo que pasa es que cuando he dicho antes lo otro, ya no... Ya se me ha ido. Y ya el segundo juego es... Ahora aquí en pantalla va a haber diferentes imágenes y tienes que definir con una palabra. Vale. Alguien aparezca. Buah. Bacilona. Admiración. Pequeñita. Bueno, pequeño es que no me sale otro en plan... ¿Qué te dirías? Pero te... Este luego lo cortarán. Ahí, ¿cómo le pondría Antía, tío? Es que Antía, tío, viví tantas cosas con ella también de tan pequeñita. Evolución. No me sale la palabra, joder. La tengo la punta de la lengua, sé lo que quería decir. Resilencia. La verdad que Jenny, mira, Jenny es de la jugadora que te he dicho antes que cuando juegas con ella sabes también que, o sea, lo buena que puede llegar a ser. Aparte de que ya es buena, ¿sabes? De que se ve, pero... vía calidad. Amiga. Amistad. Buah. Mis Sara. Sara es... Bueno, es que yo llevo... yo la conozco... A ver, es que, claro, Sara diría... Sara diría... Me sale la palabra, joder, tampoco. Diría... Amistad también, Porque llevo poco tiempo aquí, pero está siendo una persona para mí también bastante importante este año aquí. ¿Y en la pista lo tenéis bastante bien? Sí. Bastante bien, sí. Esto es... Referente. Amiga. Amiga. Y esto, pues, pues, si no la mejor, o sea, la... la mayor persona que tengo a mi lado, eh... Bueno, es como... No sé, le tengo muchas... O sea, aparte de que la admiro muchísimo, la quiero muchísimo y es la persona más importante que tengo en mi vida. Perfecto. Y ya, para evitar más tiempo, solamente, lo último que hago es que el invitado es invitada, en este caso tú, invites, si quiere a otra persona a pasarse por allí. Ah, que le invite yo a alguien. Sí. Pues, es que... ¿A cuánta gente le hiciste ya esta entrevista? Porque yo vi algunas, pero no todas. Va a pasar ya a Maite, a Tía, a Anita Luján, va a pasar varias ya. Vale, pues yo te diría que invitase a... a Dani, a Dani de Purella. Perfecto. Pues bueno, Dani, cuando veas esto ya sabes que estás invitado, si quieres aceptar, encantadísimo por mi parte. Y a ti, Sara, pues una vez más, date las gracias por haber estado aquí, gracias por tu amabilidad a la hora de hacer la charla y nada, y ojalá te veamos muchos años más para seguir metiendo goles. Muchas gracias, me lo he pasado muy bien y he hablado mucho que también me gusta mucho. Eso siempre es bueno. Gracias a ti y también tengo que darte las gracias que esto te lo quería decir pues por darnos también toda la visibilidad que nos da porque sinceramente cada vez hay más gente que nos ayuda a eso y bueno, yo este año veo que tú estás muy metido, no sé si a otros años, sinceramente no me he fijado tanto, también no soy mucho retuiteo y tal y pongo cosas, soy más de Instagram, ¿sabes? De que de tuite y eso pero que te quería dar las gracias porque, bueno, gracias a personas como tú que nos llevan siguiendo tantos años y que se dedican a hacer estas cosas de poner nuestros goles, de poner nuestros resúmenes y todo, pues le llegamos a muchísima más gente y hace falta más gente como vosotros. Gracias por tus palabras, simplemente he aportado mis pequeños granitos de arena de un deporte que sigo desde que era niño y creo que merecé mucha más y si puedo aportar un poco por mi parte encantadísimo. Pues lo estás haciendo muy bien, así que te doy mi enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, te dejo irte a otra vez. Venga, un abrazo. Chao.